Recuerda que la clase pasada habíamos hablado de modelos de mercado. Listo. Ah, ya. Gracias, maestro. Justo. Bueno, dice, cuando vamos a ver al estadio un partido de fútbol, no se permite el ingreso de bebidas, por lo que comprar esto dentro del estadio resulta bastante caro. Que los precios de la bebida sean tan elevados puede deberse a que... Y bueno, acá al ojo, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta, Alison? Muy bien, Rodrigo. Claro, son muy elevados, dado que no hay competidores cercanos. Cuando no hay competidores cercanos, el producto tiende a tener un precio muy elevado. Esto me permite recordarte, ¿te acuerdas en tu colegio? ¿Cómo vendían el producto dentro de tu colegio? El kiosco dentro de tu colegio, ¿cómo lo vendían? ¿Y cómo lo vendían afuera de tu colegio? Los kiosquitos que se aperturaban. ¿Te acuerdas, te acuerdas? Oye, tu galleta rellenita, que afuera estaba a 30 céntimos, adentro te lo vendían un sol, ¿no? Claro, la gaseosa afuera, en toda tienda estaba a 2,50. Dentro de tu cole estaba más, ¿no? ¿A qué se debía ello? Profesor, un monopolio. Claro, claro. En realidad, pues, el concesionario de tu kiosco tenía que ganar una licitación, y una que ganaba, ganaba, si es que solamente era uno, cuando eran dos, la competencia era mejor, pero cuando solamente era uno, el concesionario lo que ganaba, pues, era el monopolio de vender golosinas o otros productos dentro del colegio. Y por ello podía ejercer poder de mercado, podía ponerte precios más altos. Uno, para pagar el alquiler seguramente, ¿no? Pero dos, porque en realidad no tiene competencia. Y si no tiene competencia, durante esas cinco o seis horas que estabas dentro del colegio, solamente podías comprarle a ese del kiosco. Preguntas, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué dice Salison? ¿Qué dicen los demás? Que recién veo que se están conectando. ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, preguntamos ya. ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Stephanie? ¿Qué dice Fabricio? ¿Yampierne? ¿Lira? ¿Nathalie? ¿Saira? Sí, todo bien, Juan Rafael. Muy bien, Alison. Listo, continuamos, porque el tiempo no nos da para más. Vamos, pregunta ocho. ¿Marcelo paga un precio bastante bajo por los insumos que compra para su empresa y así poder producir? ¿Se deduce que la empresa de Marcelo actúa como un, o sea, si la empresa paga bajo por lo que compra? O sea, la empresa obtiene productos, este, bueno, en este caso obtiene insumos y paga muy bajo. ¿En qué modelo de mercado el precio sería muy bajo? Dado que el comprador, ¿no? ¿No? De repente, pues, tiene los beneficios. A ver, en un monopolio, la empresa compra, la empresa vende. La empresa vende, ¿no? Y si vende, no sería un precio, no sería un precio bajo, sería un precio alto, ¿sí o no? Pero aquí más bien es al revés. Aquí hay una empresa, una empresa, este, que compra. Y cuando compra, paga un precio muy bajo por lo que compra. O sea, ¿en qué modelo de mercado, este, un comprador podría tener la oportunidad de pagar un precio muy bajo? Muy bien, Stephanie. Muy bien, Oscar y Rodrigo. El monopsonio. Profe, el monopsonio, claro, recuerda que en el monopsonio hay un comprador. En el monopsonio existe un único comprador. Mérida me dice, profe, a ver, a ver, ya no hay problema, Mérida. Mira, dice, Marcelo paga un precio bastante bajo. O sea, Marcelo no es un vendedor. Marcelo es un comprador. Ahora, es un comprador para los insumos que compra para su empresa. Es decir, para la empresa, Marcelo adquiere precios muy bajos. Para la empresa que tiene, compra con precios muy bajos. ¿En qué modelo de mercado los compradores salen beneficiados pagando muy bajo? En el monopsonio y en el oligopsonio. Ahora, yo entiendo, dado que la pregunta no me da más y también no hay más claves al respecto, entiendo que la empresa que tiene Marcelo debe ser una empresa que es la única que compra productos en el mercado. O sea, si la empresa de Marcelo no compra, esos que le venden insumos a Marcelo no tienen a quién más venderle. Un ejemplo es lo de Gloria. Un ejemplo es lo de Gloria. En el distrito La Joya de Arequipa, Gloria, la empresa Gloria, es la única que compra leche cruda a los miles de ganaderos o los cientos de ganaderos del distrito La Joya de Arequipa. Si Gloria no les compra, ellos no venden. ¿Profe, no venden? No, no venden. Yo entiendo que todo ganadero quisiera vender la leche cruda a un precio mayor, pero no tienen a quién más venderle. Es, o le venden a Gloria o tiran esa leche por los suelos, ¿no? Es decir, se pierde la leche. Entonces, ¿quién va a tener poder de mercado? Gloria. Profe, ¿qué es Gloria ahí? Un monopsonio. Profe, ¿y Gloria es un monopolio? Gloria no es un monopolio. Cuando vende leche evaporada, ese es otro producto. En la venta de leche evaporada o productos lácteos finalizados, Gloria es un oligopolio porque él compite con Live, compite con el Nestlé. ¿Sí? Pero al comprar leche cruda, que es el insumo, Gloria es un monopsonio. Pregunta, Mérida. Ahí sí queda claro. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Rapidísimo, por favor, porque el tiempo se nos va. Pregunta 9. Dice, muy bien, excelente, Mérida. Flavia es gerente de ventas en la empresa para la que ella trabaja y observa que puede elevar el precio de sus productos a pesar de que existen muchos competidores en el mercado. Es decir, puede subir su precio a pesar de que tiene otros competidores. Porque cada uno presenta características diferentes. Es decir, a pesar de que hay muchos competidores en el mercado, cada uno te ofrece un producto. Y si bien es el mismo producto, cada producto tiene características diferentes. De lo anterior, podemos notar que la empresa de Flavia se encuentra en un mercado. En qué tipo de mercado, a pesar de que hay muchos vendedores, la principal característica que tiene aquí cada vendedor es la diferenciación. Muy bien, Yadira. Ojo, recuerda, la clave aquí es la diferenciación. Algunos me están diciendo, profe, yo no recuerdo, es oligopolio, porque el oligopolio también es diferenciado. Puede ser, pero ¿sabes qué? Yo te pregunto, en un oligopolio, el vendedor logra darte el producto por la diferenciación principalmente o por la interdependencia? Claro, por ejemplo, logra venderte un producto principalmente por la diferenciación que logra o por la interdependencia. Es decir, depender de Movistar y los demás y, finalmente, que ellos también dependan de él. Claro, en un oligopolio, principalmente, el precio se coloca por interdependencia, que cuando es muy fuerte genera guerra de precios. Pero, ¿en qué mercado sí la diferenciación es clave para yo colocar mi precio? Por ejemplo, Norky, ¿no? Norky sabe que tiene pollerías a los costados, pero Norky puede poner el precio que quiere por la diferenciación. Oye, yo hago un chifa y como hago un chifa, yo sé que hay un montón de chifas, pero la gente me compra a mí por la diferenciación. Oye, yo tengo una empresa de ropa y la diferenciación es clave para que tú regreses conmigo. La competencia monopolística. En la competencia monopolística, la clave de poder yo colocar un precio está en la diferenciación. No te olvides, en el oligopolio es la interdependencia. En la competencia monopolística, la diferenciación. Profe, y en el monopolio, en el monopolio es producto único. Como es producto único, hay máximo poder de mercado. Pones tu precio nomás. Consulta. Clase. Hasta aquí todo bien, todo bien. ¿Estamos de acuerdo con las claves? Sí, todo bien. Estamos de acuerdo. Ya. Algunos me dijeron también perfectamente competitivo. Oye, ahí sí estamos malas. Recuerdan, el perfectamente competitivo. Clase, que eso es un mercado de competencia perfecta. ¿Hay poder de mercado ahí? ¿Existiría poder de mercado? ¿Alguien podría poner su precio? No. No. Recuerda, ahí son precios aceptantes. El mercado solito tiene su precio. Así que la C está descartado. Listo. Seguimos, ¿no? Prope, la A y la C eran lo mismo. La A y la C eran lo mismo. Hace unos años, Indecopy investigó el caso de una supuesta asociación de grifos para elevar sin ningún fundamento el precio del combustible, lo que generó perjuicios a la sociedad. De ser esto cierto, estamos ante el caso de la formación de un que se está formando en ese mercado. Muchas empresas que ilícitamente han coordinado precios. Muy bien, Oscar. Claro, eso es un cártel. Eso es un cártel. Prope, un cártel sí, es un monopolio de coalición, ¿no? Habíamos dicho que Indecopy combate los cárteles. Cuando las empresas de pronto hacen creer al cliente que están compitiendo, pero no han competido, sino por lo bajo han coordinado precios, esto constituye un delito. Pero, tristemente, hay que decirlo, las empresas de grifos, papeles higiénicos, gas propano, farmacéuticas, ¿no? Este, ETC, varias empresas en realidad han coordinado siempre precios, ¿no? Pagos congelados, otro ejemplo. Once, señale bajo qué estructura de mercado pocos productores con interdependencia determinan el precio del producto. Ya te está regalada, porque ya te he dado el sustento. Son pocos vendedores y tienen interdependencia. Y la interdependencia les permite colocar el precio. Claro, ahí me bombardearon la clave B, ¿no? El oligopolio. El oligopolio. En un oligopolio, la interdependencia obliga a que ellos puedan poner su precio. Claro, yo puedo intentar diferenciar, pero no voy a sacar mucha ventaja sobre otra empresa, pues. Porque al ser muy pocos, el cliente tiene esas opciones, ¿no? Pregunta once, Barquito. Doce. Pregunta número doce. La estructura de mercado en la que tanto el consumidor como el productor tienen poder de mercado, es decir, el vendedor y el comprador, a la vez tienen poder de mercado. Si le habíamos dicho, ¿ah? ¿En qué modelo ambos tenían poder de mercado a la vez? Muy bien, Oscar. ¿Qué dicen los demás? Profe, ¿qué es un duopolio? Eso no ha explicado. El duopolio es un oligopolio de dos vendedores. Se le dice dúo, ¿no? Duopolio. Bueno, en el duopolio los dos únicos vendedores van a tener el poder. Pero hay un modelo donde vendedor y comprador a la vez, en simultáneo, tienen poder de mercado. Profe, ¿por qué? Porque hay uno de cada lado. Hay un vendedor y hay un único comprador. Por eso es que ambos tienen poder. Profe, ¿cómo se daba el precio? Por mutuo acuerdo. ¿Cómo le llamábamos a ello? A ello le llamábamos, muy bien Rodrigo, muy bien Jocelyn, muy bien Yadira, monopolio bilateral. Cuando existe un vendedor y un comprador de cada lado, se le llama monopolio bilateral. Profe, ejemplos, ya dijimos que para armar el ejemplo hay que crear el contexto, ¿no? Si no, así nomás no se puede dar un ejemplo. ¿Sí? Monopolio bilateral. Listo, clase. Ahora sí, hoy hemos dado tiempo para que se conecten los demás, clase, con los que están presentes. Muchachos, hay que conectarse temprano. Si yo arrancaba teoría de la demanda, ocho en punto, como merita la situación. Y encima, ¿no? Si pasaba rápido estas preguntas, nos íbamos a perder. Entonces, clase, yo te sugiero, por favor, la siguiente sesión, entrar temprano. Ocho en punto, los temas de esta semana y la siguiente, son temas más complicados. Yo diría que son fáciles, pero el alumno se hace complicado con esos temas. Y si no te conectas puntual, sí se te van a hacer complicados. Por favor, la siguiente sesión, yo como sea voy a arrancar ocho en punto, como sea arrancamos ocho en punto, porque créeme, el tema de la siguiente clase está bien comprimidito. El día de hoy vamos a tratar de culminar en el tiempo que queda. Pero la siguiente sesión está bien comprimido. Por favor, me cooperas bastante conectándote puntual. Conéctate puntual. Por ahí alguien me dirá, profe, yo tenía inconvenientes. Ya uno, dos, tres de la clase tendrán inconvenientes. Lo que no podría ser dable es que solo dieciocho alumnos no lo hayan tenido. Y de repente por ahí tengamos, pues, veinte, veinticinco estudiantes que se han tenido inconvenientes toda la vez. Por favor, que hace la siguiente sesión puntual. Listo. Ya no te debo nada de la semana pasada. Comenzamos ahora con teoría de la demanda. Comencemos con teoría de la demanda. Con todos ustedes, muy buenos días. Espero que se encuentren bien de salud. Ya había dado unos saludos iniciales, pero recalco el saludo siempre para todos. Espero que te encuentres bien de salud. Espero que tu familia, de igual forma, lo esté. Damos por inicio esta semana número catorce, llamada teoría de la demanda. Objetivos de la sesión. Diferenciar qué es demanda y cantidad demandada. Eso es clave. Número dos, conocer cuáles son los factores de la demanda. Y número tres, entender la importancia de la elasticidad precio. Voy a comenzar rápidamente con demanda y cantidad demandada. Primero que nada, para yo entender el tema, vamos a manejar algunos supuestos. Nosotros ya sabemos que es un supuesto. Ya sabemos que es un supuesto. Ya. Profe, ¿qué eran los supuestos? Aquello que hace que el tema se entienda con exactitud. Porque recuerda que esto es teoría. Profe, ¿cuáles son los supuestos? Tres supuestos. Tres supuestos. A ver, número uno. Primero, tenemos que imaginar un consumidor racional. Profe, ¿y qué es el consumidor racional? El consumidor racional es aquel que busca maximizar su utilidad. Te explico. ¿Qué es un consumidor racional? Aquella persona que busca tratar de maximizar la satisfacción que tiene con los escasos recursos que posee. Por ejemplo, yo tengo 10 soles. Si con 10 soles en mi familia, no sé qué cantidad de personas seremos, pero con 10 soles me alcanza para comprar 10 marcianos de un sol. Compro 10 marcianos de un sol porque tengo 10 soles. El presupuesto para ese presupuesto para ese gasto es limitado. Pero si el marciano sube a 2 soles, se entiende que con mi 10 soles solamente podré comprar 5. Si el marciano sube a 3, solo podré comprar 3 marcianos con ese presupuesto. Y si el marciano sube a 4, solo podré comprar 2. Eso es un consumidor racional. Este profe, ¿por qué no destina más dinero a ese gasto? Porque él busca maximizar la utilidad. En marciano ya hay un presupuesto y en otros rubros tendrá otros presupuestos. Si él dedica más dinero a gastar en marciano de fruta, lo que va a hacer es recortar la satisfacción de necesidades de otros rubros. Eso es un consumidor racional. Busca maximizar la satisfacción con los recursos que posee. Segundo supuesto. Vamos con el segundo supuesto. Yo te voy a enviar por el chat. Y también está en tu PPT, por si acaso. Yo lo estoy adelantando. Segundo supuesto. Estamos en un mercado competitivo o también llamado mercado de competencia perfecta. Yo te pregunto, en el mercado competitivo, ¿quién pone el precio? ¿Vendedor? ¿Comprador? ¿Quién pone el precio? En un mercado competitivo de competencia perfecta. ¿Quién pone el precio? ¿Ambas partes me dicen? ¿Será así ambas partes? Oye, ambas partes es un monopolio bilateral. Muy bien, Oscar Andrés. El mercado. Muy bien, Nicole. El mercado. Oscar Andrés me dice, profe, la oferta y la demanda. Muy bien, Lorena. Ninguno. Ni el ofertante ni el demandante. Lo hace el libre juego de oferta y demanda. El libre juego de oferta y demanda. Eso significa que ambos son precios aceptantes. No te olvides eso. Profe, ¿por qué? Ni el comprador tiene poder de mercado, ni el vendedor tiene poder de mercado. Y último, debes considerar solo considerar bienes normales. Solo considerar bienes normales. Voy a poner entre paréntesis, no tomar en cuenta los bienes inferiores. Ahí está. Solo por si acaso, ya estaría redundante ello, pero por si acaso lo coloco. Ahí está. Esos son los supuestos. Profe, ¿cómo no tomar en cuenta los bienes inferiores? No sé si te acuerdas que era un bien inferior, clase de bienes, ¿no? No es una clase de bienes esta, así que yo ya no debería colocarlo. Pero bueno, bueno, vamos a hacer un recordatorio. Profe, ¿qué era un bien inferior? Por ejemplo, tengo mantequilla, tengo margarina. Habla, ¿cuál era un bien inferior? ¿Cuál era un bien inferior? ¿Mantequilla o margarina? ¿Cuál era un bien inferior? La margarina, ¿no? La margarina. Profe, ¿y qué característica tenían los bienes inferiores? No, porque aquí lo sacas al ojo. Pero vas a llamar bien inferior a todo aquel que cumple lo siguiente. Cuando se tiene más ingresos, más ingresos, habla. Estos bienes se demandan más, se demandan menos. Se demandan más, se demandan menos. Se demandan menos, claro. Se demandan menos. Ya, estos bienes que cumplen esta característica de a mayores ingresos, menor se demandan. Profe, ¿por qué se demanda menos? Porque como tienes más ingresos, los abandonas por adquirir mantequilla. Los abandonas. Cuando tienes más ingresos, consigues bienes normales. Entonces, estos bienes no los vamos a tomar en cuenta en el estudio del día de hoy. Profe, ¿qué si consideramos la mayoría de bienes, que son los bienes normales, a mayor ingreso, mayor demanda? A mayor ingreso, mayor demanda. Esto ocurre con la mayoría de bienes que consumes tú en el día a día, que yo consumo en el día a día y que vamos a dar de ejemplo. Cuando se tienen más ingresos, se demandan más, porque permiten mejorar la calidad de vida del ser humano. Estos bienes somos los que vamos a tomar en cuenta. Listo. Esperando que esto se haya entendido, ahora sí pasemos a la base del tema. Yo adelanto esta parte, clase. Yo adelanto esta parte porque para mí es muy clave que tú entiendas qué es demanda y qué es cantidad demandada. Por favor, mucha atención. Comenzamos con lo siguiente. Profe, ¿qué cosa? ¿Qué es cantidad demandada? ¿Qué es cantidad demandada? ¿Y qué es demanda? Profe, ¿no son lo mismo? No. Profe, se parecen bastante. De hecho, están relacionados los términos, pero no son lo mismo. Aquí hay un parecido. ¿Ya? Aquí viene un parecido. Ojo, no son lo mismo, pero aquí viene un parecido. Si tú dices que quieres comprar más, puede significar que vas a tener más cantidades demandadas o que vas a hacer más demanda. O sea, una mayor demanda, un incremento de demanda o un incremento de la cantidad demandada, cualquiera de los dos puede significar que tú en el mercado quieres comprar más. Y, de hecho, cuando disminuye la cantidad demandada o disminuye la demanda, significa que tú en el mercado quieres comprar menos. Profe, ahí no hay diferencia. No, ahí no hay diferencia. Ahí es donde el alumno se equivoca. Profe, ¿y dónde está la diferencia? ¿Qué motiva tu reacción en el mercado? Si la reacción que tú tienes en el mercado es el precio del producto, el precio obliga a que tú reacciones en el mercado y solamente el precio, no hay otra variable que influye en ti, solamente el precio, tu respuesta será cantidad demandada. Profe, pero si en el mercado lo que motiva mi cambio son los ingresos, son mis gustos y preferencias, porque la gente tiene diversos gustos aquí, gustos y preferencias, puede ser que lo que motive mi cambio sea la publicidad que me pone respecto a un producto, o el clima, o el precio de un sustituto, de un bien sustituto, o el precio de un bien complementario, ya ante todos estos casos, etcétera, porque son infinitos, la respuesta es demanda. Yo lo resumo de esta forma, y espero que jamás te olvides. Si lo que motiva tu cambio en el mercado, que tú quieras comprar más o quieras comprar menos, si lo que motiva tu cambio es el precio del mismo bien, entonces tu respuesta es cantidad demandada del mismo bien. Profe, pero si lo que motiva mi cambio es una variable distinta al precio del mismo bien, no es el precio del mismo bien lo que motiva mi cambio, la respuesta es demanda del mismo bien. Y aquí es donde yo comienzo a dar ejemplos. Primero que nada, anticipándote lo siguiente. Mira por aquí. Hablemos del precio. Hablemos del precio. Si de pronto Pepito siente que el precio del chocolate es muy caro, es decir, el precio del chocolate se ha elevado, habla, ¿cuál sería la reacción de Pepito en el mercado? ¿Compra más, compra menos? ¿Compra más, compra menos? Si ve que el precio del chocolate es muy caro, ¿cuál sería la reacción de Pepito? ¿Compra más, compra menos? Compra menos, me dicen, ¿no? Compra menos chocolate. Listo. Ahora, profe, facilito, pero así no vas a encontrar las respuestas. ¿Sabes cuáles van a ser tus respuestas? Tus respuestas van a ser, incrementa la cantidad demandada, disminuye la cantidad demandada, aumenta la demanda, disminuye la demanda. Ya, yo te pregunto, ¿cuál sería nuestra clave? La reacción de Pepito de comprar menos, ¿qué lo ocasionó? Lo ocasiona el precio del bien. Listo. Habla casi. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ante un incremento del precio, menos cantidad demandada, menos demanda. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Para que no te demores en escribir, puedes hacer esto. Puedes hacer esto. A ver, dejen de escribir, dejen de escribir. Te voy a dar ahí las claves, ¿sí? Las claves pueden ser así, mira. No te vas a demorar en escribir porque simplemente tienes que poner esto nada más. Ahí está. Solamente así nada más. Yo con eso te voy a entender, ¿no? Con eso yo te voy a entender. Más cantidad, menos cantidad. Más demanda, menos demanda. Claro. Ahora, analicemos, pues, analicemos. A ver, ¿qué ocasiona el cambio de la conducta de Pepito? Que es comprar menos. O sea, eso me queda claro. La flechita hacia abajo. Es comprar menos. ¿Qué lo ocasiona? El precio del bien, ¿sí o no? El precio del bien. Como lo ocasiona el precio del bien, entonces es cantidad demandada. ¿Te das cuenta? Es cantidad demandada. Profe, ¿por qué es cantidad demandada? Porque esto es una reacción al precio del mismo bien. Recuerda, cuando es el precio del mismo bien, la respuesta es cantidad demandada. Listo. No hay problema. Ahorita todavía te puedes equivocar. Después ya no. Después ya no va a ser admisible que te equivoques. Ahorita equivócate. No, estamos bien. Si te equivocas, estamos bien. Estamos recién viendo estos términos. Vamos. Lo siguiente. Lo siguiente. A ver, pregunta clase. Ya. Pepito, de pronto, quiere comprar chocolates, pero observa lo siguiente. Ahora tiene menos ingresos, tiene menos plata, tiene menos propina. Pregunta. Si Pepito tiene menos propina en el mercado, ¿comprará más chocolate o menos chocolate? Más o menos. Cuando uno tiene menos plata, ¿compras más o compras menos? Compras menos, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora, la pregunta. ¿Qué ocasiona el cambio? ¿El precio del producto chocolate o una variable distinta al precio? ¿Qué más tiene que ver con mi ingreso? ¿A qué ocasiona? ¿El precio o una variable distinta? Una variable distinta al precio, ¿sí o no? Una variable distinta. Entonces, la respuesta, ¿qué sería? Ya, compro menos. Habla. ¿Cuál sería la respuesta? Menos cantidad demandada, menos demanda. Menos demanda. ¿Te das cuenta? La respuesta ahí es menos demanda. Muchachos, tenemos un auspiciador. Cierro catre botella. Y se va a parar acá. Ahí está. Menos demanda. Avanzó, avanzó. Listo. ¿Te das cuenta? Entonces, pregunta clase. ¿Se llega a entender el tema? ¿Qué dices? ¿Llegas a diferenciar cuándo es cantidad demandada y cuándo es demanda? Habla. Porque de eso va a tratar el tema hoy, ¿eh? Profe, ¿cuándo respondo cantidad demandada? Cuando sea el precio. ¿Cuándo respondo demanda? Cuando sea una variable distinta al precio del mismo bien. Ojo, del precio del mismo bien. ¿Sí? Todo bien me dicen. Ya. Muy bien. Entonces, voy a practicar con unos ejercicios más. ¿No? Vamos a practicar con unos ejercicios más. Y espero que tú me des respuestas correctas. ¿No? A ver, profe. Otro ejercicio, profe. Póngame retos. Ya. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, no te preocupes. A ver. Tenemos el siguiente dato. De pronto, de pronto, este, en este contexto que tenemos el día de hoy, hay mucha gente, ¿no? Que siente que está de moda el consumo de productos coreanos, ¿no? Este producto coreanos, ¿no? Está de moda, pues, el consumo de productos coreanos, ¿no? Es una tendencia, este, subjetiva, pero la gente, por moda, decide adquirir estos productos, ¿no? Este, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado de productos coreanos? Más cantidad demandada, menos cantidad demandada, más demanda, menos demanda, si esto es una moda. Claro, no, no está difícil, ¿sí o no? Profe, está bien sencillo, ¿ah? Claro. Lo que tú puedes afirmar es que en el mercado de productos coreanos hay una mayor demanda. Ojo, mayor demanda. Profe, ¿por qué mayor demanda? Porque no es el precio lo que hace que la gente quiera adquirir más de estos productos, sino la moda. Es la moda, es los gustos y preferencias que tiene el consumidor, la moda, ¿no? Ojo, recuerda, ¿qué motiva que yo quiera comprar más? ¿Cuándo sería cantidad demandada? Para que sea cantidad demandada, ¿qué tendría que haber dicho? Te tendría que haber dicho clase, el precio de los productos coreanos es más barato, y esto motiva cambios en el comprador. ¿Cuál sería tu respuesta? Más cantidad demandada, ¿no? Ahí está. Ahí sería cantidad demandada. Cuando es el precio la razón en el mercado. Profe, ¿pero aquí qué he dicho? Aquí he dicho que es moda. La moda ha ocasionado, ¿no? Un incremento de la moda, de los gustos y preferencias de este producto, ha ocasionado cambios en el comprador. En esta ocasión, los gustos y preferencias por productos coreanos se han incrementado, ¿no? Se han incrementado. De repente en tu casa tú escuchas coreano. Ya, ante esta situación, profe, ¿qué pasó? Hay una mayor demanda, hay una mayor demanda de productos coreanos. Así como que el día de hoy, los gustos y preferencias por ver películas hindú, baile hindú, ropa hindú, productos hindú en general, debido a que los gustos y preferencias han disminuido, el día de hoy hay una menor demanda de productos hindús. Pregunta, clases, pregunta. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se llega a entender? Habla, por favor. Sobre todo los que me respondieron mal. Ahí está muy bien, excelente. Se han retractado, me dicen, sí, tienes razón, profe. Ya, vale, vale, vale. Ahora sí, seguimos, seguimos. A ver, seguimos. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo, ya. Otro, otro, otro. Mi idea es que te reivindiques. Clases. Yo te pregunto, ¿no? Este, ojo, tus respuestas siempre tienen que ser así, ¿ah? Más cantidad demandada, menos cantidad demandada. Más demanda, menos demanda. No, no hay otra respuesta. No me digas, compra más, compra menos. Este, no compro. No, 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 no. Tus respuestas deben ser esas cuatro. Nada más. Y yo te pregunto, ¿qué pasa ahorita con los compradores? Ahorita hace mucho frío. ¿Qué pasa ahorita con los compradores de helados? ¿Qué pasa con el consumo de helado en ese mercado debido al frío? Sencillo, ¿ah? Bien, facilito. Y todos me están respondiendo bien. Excelente, ¿ah? Bueno, puedes afirmar, debido al clima, porque esto es clima, el clima es lo que está ocasionando el cambio, no el precio del bien, es el clima, que hay una menor demanda de productos de helados por el clima, ¿no? Por el clima, por el frío, una variable distinta al precio. Excelente hasta ahí. 100% bien, todos me han respondido. Vamos con esta otra pregunta. Clase. Si de pronto, este, el pasaje del transporte público disminuye, ¿qué es de esperarse con el consumo de transporte público? Correcto, muy bien. Reconocieron que había una trampa ahí, ¿no? Profe, pasaje, el pasaje es el precio del transporte público. Si el pasaje del transporte público disminuye, entonces hay una mayor cantidad demandada de este transporte público, ¿no? Una mayor cantidad demandada de transporte público. Al menor precio, habrá, pues, una mayor cantidad demandada. Listo, estamos bien. Vamos con este otro. Este otro sí es un poquito más elaborado, es un poquito más complicado, pero no vas a fallarme. Yo estoy seguro que no. Mira, las preguntas cruzadas, esas preguntas cruzadas son bravas. Mira, comenzamos con pollito y pescado. ¿Tú sabes que pollito y pescado, habla que son, son bienes complementarios o son bienes sustitutos? ¿Qué son pollito y pescado en el consumo familiar? Son, me dicen por ahí, la gente me dice, profe, son sustitutos, ¿no? O compro pollo o compro pescado. Ya, clase, ante un incremento del precio del pollo, pregunta clase, ¿qué va a pasar en el mercado de pescado? Más Q, menos Q, más D, menos D. ¿Qué va a pasar en el mercado de pescado debido a un incremento del precio del pollo? Muy bien, Carlos Alberto. Ya, pero, pero, ¿qué pasa, pues? Porque me dicen por ahí, profe, aumenta, se reduce, ya, pero, pero, ¿cuál? Pues, muy bien, Nayeli. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en el mercado de pescado? Muy bien. Nayeli, muy bien. Aunque con dudas me has puesto, pero vale, vale. Es, las preguntas cruzadas son muy comunes, ¿ah? Son muy comunes. Sí, las preguntas cruzadas son muy comunes. Muy bien, Michelle. Muy bien, Michelle. Excelente. Michelle o Michael, muy bien. Muy bien, Yadira. Muy bien. Claro, si lo analizamos bien, llegamos a una respuesta, ¿no? Pero las preguntas cruzadas son típicas en el examen. Te ponen un problema así, te dicen, oye, este, si en el mercado el precio del pollo se incrementa, es de esperarse que en el mercado de pescado, te ponen ahí puntos suspensivos, ¿no? Para que completes y tienes que decir, se incrementa la cantidad demandada, se reduce la cantidad demandada, aumenta la demanda, disminuye la demanda, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado de pescado? Ya, y aquí es donde nosotros analizamos. Ya, mucho tiempo para que me den respuesta. Muy bien, Juan Rafael, y muy bien, Yadira, ¿no? Porque creo que Yadira ya me había respondido hace rato. Vale. Voy a dar mi respuesta. Así se soluciona este tipo de problemas. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Profe, ¿cómo? Mira, si sube el precio del pollo, si sube el precio del pollo, y a mí me hubiesen hecho pregunta en pollo, ¿no? O sea, a mí me hubieran dado pregunta en pollo. Esto estaba más fácil, ¿sí o no? Porque si sube el precio del pollo, habla en el mismo pollo, ¿qué va a pasar? Aquí es fácil, aquí es menos cantidad demandada de pollo, ¿no? Claro, porque hemos dicho el precio del mismo bien afecta la cantidad demandada del mismo bien. Este es pollo, este es pollo. Pero aquí hay un problema, pues. No me preguntan en pollo, me preguntan en pescado. Entonces, los posibles cambios en pescado, pregunta, ¿es por el precio del mismo pescado o por una variable distinta al precio del pescado? Porque a mí me están preguntando en pescado, ¿es por el precio del pescado o por una variable distinta? ¿Qué va a ocasionar los cambios en el mercado de pescado? ¿El pescado o variable distinta? Claro, es una variable distinta al precio del pescado. Lo que va a ocasionar aquí es el precio del pollo. Profe, entonces, ¿qué coloco aquí? Muy bien, María, este te cuenta. Es demanda. La respuesta aquí es demanda. Profe, ¿por qué es demanda? Porque la reacción va a ser una variable distinta al precio del pollo. Es por una variable distinta al precio del pollo. Y ahora sí, completas. La gente ve que el pollo está muy caro. ¿Compras pollo? Ya no compras pollo. Acá tenemos la respuesta, ya no compras pollo. Si no compras pollo, ¿a dónde nos vamos? Habla. ¿A dónde nos mudamos? Nos mudamos al mercado de pescado. La demanda de pescado se incrementa. Estas son las preguntas cruzadas. Empecé con pollo y terminé con pescado. Estas son las preguntas cruzadas. Habla clase. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo es que llegamos a decir y afirmar que aquí lo que se ha incrementado es la demanda de pescado? ¿Sí? ¿Todo bien? Habla, 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 por favor, porque el tiempo nos gana, el tiempo no nos da mucho. Sí, me dicen, Profe, sí se entiende. Estas preguntas, por favor, yo te sugiero que lo anotes en tu cuaderno. Yo sé que tienes ahí un bloc de notas, anótalo. Es más, yo siempre uso mi ejemplo. Cualquier problema que me pongan, reemplazo con pollo y pescado y me sale. Es mi forma de resolver problemas, para estar evitándome analizar si son sustitutos, complementos. Con estos dos, yo resuelvo todo problema. Listo. Yo lo voy a borrar. Anotado, me dicen ya. Yo lo voy a borrar. Acá viene una ametralladora de borrador. Ahí está. Ya, no puedes caer ahora. No puedes caer, mira. Porque al final te voy a dar un problema más, todavía. Este es el penúltimo problema. Ya. Este, analicemos ahora estos bienes. Por favor. Clase. Tus respuestas van a ser las siguientes. Te voy a poner claves. Ya. Te voy a poner claves ahora. Tus respuestas solo pueden ser las siguientes. Ojo. Este, dos escenarios. Te voy a preguntar y tu respuesta puede ser las siguientes. Más cantidad demandada. Y, otra respuesta por aquí. Al mismo tiempo, más demanda. Tu respuesta también puede ser menos cantidad. Y, más demanda. Aquí me equivoqué. Debería ser menos. Ahí está. A ver, déjame ver. No, aquí me parece que debió ser así. Verá, mismo signo todos. Ahora sí. Si no, no va a haber clave. Voy a plantear mi problema y no vas a encontrar clave. A ver. Sí, estamos bien. Este, por aquí. Menos demanda. Menos cantidad demandada. Y, por aquí. Más demanda. Menos cantidad demandada. Listo. Este, cualquiera de estas cuatro respuestas puede ser tu clave. Ahí está, mira. Clave A. Clave B. Clave C. Pero, por favor, escucha atento bien la pregunta para que me respondas bien. En el día de ayer, yo hice este mismo ejercicio con otros alumnos. Muchos me habían respondido bien y otros ligeramente mal. Pero, en realidad, cuando me explicaban su respuesta, su respuesta estaba bien, pero no habían seguido el orden. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Yo igual aquí noto mi problema. Respectivamente. No. A ver. Mucha atención. Respectivamente. Dime tú qué pasa en los mercados de azúcar y café, respectivamente, ante los siguientes eventos. Cuando se incrementa el precio del azúcar, del azúcar, ¿qué pasa respectivamente en los mercados de azúcar y de café, respectivamente? Cuando se incrementa el precio del azúcar, ¿qué pasa en el mercado de azúcar, primero azúcar y de café, respectivamente? Si yo entiendo que ambos bienes son complementarios. La característica de los complementarios es que ambos se utilizan a la vez. Ambos se adquieren a la vez. Ahora sí, dame tu respuesta. Muy bien, Michelle. Muy bien, Janio. Hasta ahí estamos bien. Muy bien, Rodrigo. Están que se pasean con la pregunta. Vale, vale. Muy bien, Mérida. Muy bien, Juan Rafael. Puedes decirme clave, Tomás, para ya saber cuál es tu respuesta. Clave A, clave B, clave C, clave D. Muy bien, Nicole. Muy bien, Juan Jacinto. Muy bien, Carlos Alberto. Nayeli, ¿no? Vale. Muy bien, Jocelyn. A ver, tú sabes que el tiempo no nos da para más, si no yo recepcionaría más respuestas. Muy bien, Lorena. Estoy tratando de decir a los que han respondido bien, si por alguien se me pasó y le dije bien, pero está mal su respuesta, tú sabes que es por lectura rápida. Pero he tratado de responderle bien a todos. A ver, vamos a resolver el problema, porque si no el tiempo nos gana. Profe, ¿qué pasa ante un incremento del precio de azúcar? Porque primero nos preguntan con azúcar. Si sube el precio del azúcar, habla clase. En el mercado de azúcar, ¿cuál es la respuesta número uno? La respuesta número uno, ¿cuál es? Aumenta el precio del azúcar, habla. En el caso de azúcar, es el mismo bien, ¿sí o no? Menos cantidad demandada. Por ahí algunos me dicen, profe, con esto ya salía el problema. Vale, está bien, yo no te quiero complicar todavía. Vale, con esto ya tenías tu respuesta, ¿no? Menos cantidad demandada. Ya está, ya está tu respuesta. Ya está tu respuesta, porque empiezas con azúcar. Pero igual, completemos con café. Profe, ¿qué pasa con café? Si el precio del azúcar es muy caro, ya no consigues azúcar. Si no consigues azúcar, ¿para qué quieres café si no tienes azúcar para tomarlo? Profe, entonces, ¿qué pasa? En el mercado de café, disminuye. ¿Pero qué disminuye? Atención aquí. Disminuye el hecho de que el café varía por una variable que no es el precio del azúcar. Profe, ¿qué disminuye? Profe, disminuye la demanda de café. Y mira, ahí tienes tus dos respuestas. Cantidad demandada y demanda. Cantidad demandada y demanda. Correcto, muy bien, Carlos Alberto. Me dice... Te dije no, Nayeli. Ah, ya, por eso te dije. Es que pasan rápidas las lecturas. Como el chat yo lo tengo abierto solo para tres comentarios, pasan rápido, ¿no? Pero si ha respondido bien, vale, Nayeli. Ahí está tu clave. ¿No? Ahí está. Siéntate bien, siéntate bien. Aunque el profe no te lo diga, siéntate bien. Listo. Y ahí está, mira. Las respuestas son estas. Correctamente son estas, ¿no? Hay una menos cantidad demandada de azúcar y hay una menor demanda de café. ¿No? Ahí está. Pregunta, pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Habla, por favor. El tiempo se nos va. Sí. Listo. Muy bien. Y ahora viene la pregunta final, ¿no? Profe, ¿hay una más? Una más. Una pregunta más. ¿No? Sí, porque ya no hay más tiempo. Una más, nada más. Y me estás distinguiendo qué es demanda y qué es cantidad demandada. A mí me alegra ello. Ahora viene una última pregunta. Sin clave, ya sin clave. Simplemente, tú dime qué va a pasar en el mercado ante el siguiente hecho. Porque esta es otra pregunta clásica. Así he visto en Ceprea. En San Marco nunca he preguntado así todavía. Pero las de Ceprea son bonitas en este tema. Te dicen, mira. Tiene los bienes X y Y. Los bienes X y Y. Son dos bienes. Y afirmas que ambos son sustitutos. Ambos son sustitutos. Dime, ¿qué pasa en el mercado si de pronto el precio del bien Y disminuye? ¿Qué pasa con el consumo del bien X? Ahí está. Vamos. X y Y son sustitutos. Son dos bienes diferentes. Son sustitutos. Entonces, ¿qué pasa? Yo solamente estoy leyendo sus respuestas. No, pero ¿qué pasa? Solo te preguntan con el bien X. De frente. Solamente te pregunto con el bien X. ¿Qué pasa en el bien X? Si ambos son sustitutos. O creo que te pongo clave mejor, ¿no? Para poder resumir. Porque están que me escriben un montón. A ver, te voy a poner clave, ¿ya? Ahí está, mira. Clave A. Clave A. Más cantidad demandada. Clave B. Menos cantidad demandada. Clave C. Más demanda. Clave D. Menos demanda. Ahí está. Ahora sí, lúcete, por favor. ¿Qué tienes claves? Me escriben las claves. A ver, muy bien. Juan Rafael. Ahora Juan Rafael. Mérida. Han volado, ¿ah? Muy bien, Nicole. Oscar Andrés. Estoy tratando de decir los que son correctos porque varios me... Todo el abecedario me han puesto. Algunos me han puesto la E, profe. No hay E, oye. Te la de nomás es. Menos cariño. Ya. A ver. Todos me han dado su respuesta. La pregunta es, profe, ¿y cuál es la clave? Oye, yo te dije algo. Yo te dije algo. Mira. Mucha atención, ¿ah? Mucha atención. Para poder responder estos enunciados, para poder responder estos enunciados, profe, ¿qué debo hacer? Muy bien, Lorena. Muy bien, Michelle. Muy bien, Michelle. Este, para poder responder estos enunciados, yo te dije, muy bien, Juliano. Profe, ¿qué debemos hacer? Reemplazar. Oye, Y y X. Esto es abstracto. Reemplázalo. Me dicen que son sustitutos. Reemplázalo. ¿Qué te parece si en vez de Y le pongo pollito y en vez de X le pongo pescado? Ahí está, mira. Con esto me sería más fácil resolverse, ¿o no? Para no estar imaginando si son sustitutos complementos. Ya. Si baja el precio del pollo, clase, si baja el precio del pollo, la gente compra más pollo o menos pollo. La gente compra más pollo. Compra más cantidades demandadas de pollo. Pero no me preguntan en pollo. ¿En qué me preguntan? En pescado. Si la gente compra más pollo porque el precio del pollo es más barato, compra más pollo. Profe, respuesta en pescado es demanda. Habla. ¿Qué pasa con la demanda de pescado? Disminuye. Disminuye. Porque ahora la gente va a comprar pollito. Clave, la D. Oye, aquí han fallado varios. Aquí me han marcado la A, la B, la C, la D. Hasta un chistosito me han puesto la E. Todo el abecedario me han dicho. Pero un buen grupo sí reconoció que la clave es la D. Oye, así pueden venir problemas. Así pueden venir problemas. Clase, ya no tenemos tiempo para hacer más ejercicios. Tenemos que teorizar porque si no el tiempo no va a ganar. Además de teoría de la demanda, tenemos que hacer elasticidad. Hasta aquí, muchachos. Una introducción al tema para ahora sí trabajarlo por completo. Ya solo hacer la teoría. Pregunta. ¿Se entendió? Diferencias. ¿Qué es cantidad demandada de demanda? ¿Se diferencia? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, cierro. Y clase, comenzamos a teorizar. Comenzamos a teorizar porque la teoría también es un complemento. En la teoría de la demanda, vamos a estudiar la conducta del consumidor. No te olvides. Ese es el tema. Estudiar la conducta del consumidor. ¿Cómo se comporta el consumidor? Pero no todo consumidor, sino el consumidor racional. Ya hemos dicho, el consumidor racional es aquel que busca maximizar la satisfacción o utilidad reduciendo esfuerzo. Porque conseguir esos 10 soles, 20 soles, implica esfuerzos. Para poder utilizar esos 20 soles, tengo que destinarlos a cierto rubro y no chocar con otros rubros que sí el consumidor ya tiene. La diferencia entre demanda y cantidad demandada, que lo he explicado al inicio de la clase, es que la demanda, aquí, esto es algo bien curioso. Profe, ¿por qué? Ya entendí, profe, qué es cantidad demandada. ¿Qué lo hace variar? El precio, profe, tú estás chistoso, ya, está bien, profe, tú estás fácil, papaya, profe, papayita. Ya, profe, ¿y qué es demanda? Ya, esto es lo curioso. ¿Sabes qué es la demanda? La demanda en sí es un conjunto de cantidades demandadas con varios precios. O sea, para yo hablar de una demanda, mínimo tienen que haber dos cantidades demandadas. Y yo sé que cada cantidad demandada va a tener su respectivo precio. Entonces, ¿qué es una demanda? Una demanda son las distintas cantidades que un consumidor desea adquirir en el mercado a distintos precios, ¿no? Ojo, para que haya una demanda, para entender la existencia de una demanda, tienen que haber mínimo dos cantidades demandadas, cada una con su precio. Profe, ¿pueden haber más? Sin duda alguna, ¿pueden haber muchas más cantidades demandadas? Una demanda es el conjunto de cantidades demandadas con sus respectivos precios. Profe, ¿y la cantidad demandada? La cantidad demandada es la capacidad o deseo que tiene la persona de adquirir cierta cantidad a un precio determinado. Esto es una cantidad demandada, porque esta es la cantidad exacta a este precio, ¿no? Esta es la cantidad exacta a este precio. Mientras que la demanda es varias cantidades con sus respectivos precios. Consulta, ¿por ahí todo claro? Habla, habla, eso no lo dije en la introducción, pero pregunta, ¿no? ¿Todo claro? Sí, me dicen. Está bien, está bien, me dicen. Ya. Sigo entonces. Esto, por ejemplo, si yo te pongo un cuadro así, acá hay un cuadro que ya habla de ciertos datos del tema. Este es el cuadro que significa cómo se comporta un consumidor racional, un consumidor racional. En este cuadro tengo el siguiente dato, mira. La persona quiere adquirir 10 chocolates, 10 chocolates, cuando el precio es un sol. Pregunta, ¿este 10 qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser este 10? Demanda, cantidad demandada. ¿Qué vendría a ser ese 10? Entonces, QX de X, ¿qué vendría a ser? Rapidísimo, por favor. Vendría a ser cantidad demandada. Vendría a ser cantidad demandada. Muy bien. Oye, una consulta. Y toda la información del cuadro, donde observo varias cantidades demandadas con sus respectivos precios, toda la información del cuadro, ¿qué vendría a ser? Toda la info del cuadro. ¿Qué viene a ser? Toda la info se llama demanda. Por eso es que esto es una tabla de demanda. Profe, ¿por qué es tabla de demanda? Porque hay varias cantidades con sus respectivos precios. ¿Sí? Listo. Seguimos, seguimos, seguimos. Profe, ¿qué más? Vamos a graficar. La idea de hacer esto es graficar. Muchachos, para poder graficar, tengo que hacer lo siguiente. Mira, tengo que elaborar una función, porque eso es clave, ¿no? Tú sabes que en el tema nosotros tenemos que elaborar una función matemática. Y, de hecho, la función a la cual yo voy a llegar es la siguiente, mira, que las cantidades demandadas de un consumidor están en función del precio. ¿Te acuerdas que siempre hacíamos esto de las funciones para poder graficar? Profe, ¿de verdad? Claro. Si tú quieres graficar un plano cartesiano, tenías así, ¿no? Y está en función de X y una vez que tenías ello, graficabas, ¿no? Ahí está. Profe, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y va por acá, X va por acá, ¿no? Ya, aquí viene un dato también peculiar para el tema, que también te debe quedar claro. Profe, ¿cuál? Y, tú sabes que Y va en las ordenadas y que X va en las abscisas. Clase, solamente por el tema de teoría de la demanda vas a hacer una antimatemática. A Y lo vas a poner abajo, en las abscisas. Y a X lo vas a poner en las ordenadas. ¿Profe, estás seguro? Sí, mira. Mira cómo hemos colocado a las cantidades demandadas. Mira, ¿dónde están las cantidades demandadas? No están aquí. Las cantidades demandadas se fueron abajo. Las cantidades demandadas son las variables que responden ante los cambios del precio. Y el precio que es el que ocasiona los cambios lo estoy ubicando aquí. Profe, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué lo estamos haciendo al revés, profe? Malogra mis conocimientos matemáticos. Ya, esto es por didáctica. ¿No? El señor Alfred Marshall, al cual le debemos estos conocimientos, padre de la microeconomía, lo hace de esta forma por cuestiones didácticas. Que en la siguiente sesión, cuando hablemos ya de equilibrio, vas a entender por qué es más didáctico colocarlos al revés. Entonces, utilizando el mismo plano cartesiano, pero colocándolo al revés. No va a afectar el análisis, pero lo colocamos al revés. Pregunta, ¿todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Por favor, siempre estoy preguntando porque estamos con el tiempo ya y necesito que tú me digas si sí, si no. Sí, me dicen. Listo. Muy bien. Seguimos. Ahora sí, teniendo en cuenta ello, comenzamos con el precio. Mira, si el precio es uno, bueno, si el precio es dos, observas que la cantidad de demandada es cinco. Profe, y si el precio baja uno, si el precio baja uno, la cantidad de demandada es diez. Si el precio de pronto sube a cuatro, la cantidad de demandada es dos. Profe, aquí veo puntitos en los gráficos. ¿Qué es cada puntito? Clase, por favor, mucha atención. Si a ti te piden graficar una cantidad de demandada, bueno, no lo van a hacer. En el examen no te vienen a graficar. Esto para los que van a carreras, de repente, de ciencias contables, económicas, administración. Si te pidieran graficar una cantidad de demandada, así se grafica, mira. Así nada más. Profe, las coordenadas, solo las coordenadas. Cada puntito es una cantidad demandada. Así nada más. Sencillo. Profe, entonces, ¿qué es el punto A? El punto A es la cantidad demandada cinco, que corresponde al precio dos. El punto B es la cantidad demandada diez, que corresponde al precio uno. Y el punto C, cantidad demandada dos, que corresponde al precio cuatro. Esta info la hemos sacado del cuadro. Ahora, saca tu intuición femenina, masculina, ¿no? Este, deduce por el gráfico. Si esas son las cantidades demandadas, y la demanda es el conjunto, ¿alguien me podría decir cómo se graficaría la demanda? ¿Se podrías intuir cómo es que vamos a graficar una demanda? Ya tienes ahí los datos de las cantidades demandadas con cada precio. ¿Intuyes por ahí cómo es que se va a graficar una demanda? Correcto, Carlos Alberto, correcto. Profe, ¿cómo? La curva que va a unir los puntitos. La curva que va a unir los puntitos será lo que tú termines llamando demanda. Ahí está. Bueno, debería ser una curva. Pero, profe, ¿por qué no es una curva? No es una curva, dado que lo que tenemos aquí, en este caso, pues, es algo bien matemático. Por eso es que nos sale una recta. El hecho de que salga una recta no deja de implicar que a esto le llames curva de demanda. Profe, ¿por qué le llamo curva? Porque en un gráfico real, en un gráfico real, la gráfica sería así. La gráfica sería así. Pero, bueno, aquí yo estoy utilizando estos datos matemáticos. Como son muy pocos puntos, lo que me sale, pues, es una recta. Sin embargo, se le llama así. Se le llama curva de la demanda. Profe, conclusión. Cada punto, cantidad demandada, toda la gráfica demanda o curva de la demanda. La curva de la demanda tiene, pues, en este caso, un aspecto de descendente, ¿no? Cuando la gráfica tiene una forma descendente, se dice que la gráfica tiene una pendiente negativa. Lo anoto ahí. La gráfica de la demanda tiene pendiente negativa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene una pendiente negativa? Pendiente negativa. ¿Por qué tiene una pendiente negativa? Y aquí es donde yo quiero que tú, por favor, me respondas. Participes masivamente. Si la gráfica tuviera pendiente positiva, es decir, la gráfica fuera así, fuera así, ¿sabes qué me mostraría? Me mostraría esa gráfica lo siguiente. Una relación directa entre precio y cantidad. Porque, mira, conforme aumenta el precio, conforme aumenta el precio, está aumentando la cantidad o viceversa. Si disminuyera el precio, disminuyera la cantidad. Eso me demuestra una pendiente positiva. La pendiente negativa pregunta, ¿qué me muestra? ¿Me muestra una relación directa o inversa entre sus variables? Por ejemplo, mira, acá está, ¿no? Acá está. Cuando el precio aumenta, ahorita, el precio aumenta, lo que yo observo más bien es que la cantidad se reduce. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿por qué la gráfica tiene pendiente negativa? Ya, tiene pendiente negativa porque demuestra una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Ahí está. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Esto también es pregunta a veces, ¿no? ¿Por qué la gráfica de la demanda tiene pendiente negativa? Tiene pendiente negativa porque muestra una relación inversa entre sus variables. Listo. Con eso, clase, ahí está, bueno, la demanda de chocolates. Con eso, si tú me dices que se ha entendido, puedo pasar al siguiente PPT. PPT, un dato aquí, ¿no? La cantidad demandada solamente varía a lo largo de una demanda. Nunca se sale, ¿ah? Nunca se sale. Profe, cada vez que siga aumentando el precio, si sigue aumentando el precio, la cantidad demandada se va trasladando a lo largo de una demanda. Profe, si sigue bajando el precio, la cantidad demandada se sigue trasladando a lo largo de una demanda. Más, no se sale. La gráfica de demanda es esta, no se sale. Pregunta a clase, ¿todo bien hasta ahí? Yo sí que estoy redundando, pero ¿todo bien hasta ahí? Habla, habla, habla. Estamos bien, estamos bien. Sí, me dicen. Listo. Bueno, estos supuestos ya te los había escrito. Yo me adelanté y te había escrito estos supuestos. Bueno, el título que sale al final, gráfico de la demanda, ¿no? Ahí está. Listo, seguimos. Profe, ¿cuáles son los factores que influyen en la demanda? Mira, de manera muy general, todas las variables que influyen en el comprador son aquellas variables que yo voy a decir que son determinantes o factores de la demanda. Comencemos con la variable principal. Profe, ¿cuál? El precio del producto. Oh, espere, 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 espere. Usted me ha dicho que el precio no varía la demanda. Sí, efectivamente. Yo te he dicho que el precio no varía la demanda. Porque estamos bien hasta ahí. El precio no varía la demanda. Pero es un factor de la demanda, sí es un factor. Es un factor que dentro de la demanda altera las cantidades demandadas que la componen, ¿no? Porque yo he dicho que una demanda está compuesta de cantidades demandadas. Entonces, ¿el precio es un factor que influye en la demanda? Sí, dentro de la demanda modifica las cantidades demandadas. De hecho, ahí está, mira. Cuando el precio del producto es mayor, la cantidad demandada es menor. ¿No? Cuando el precio del producto es menor, la cantidad demandada es mayor. Entonces, si a ti te preguntan, oye, ¿el precio del producto es un factor determinante de la demanda? Sí, si te dicen a ti, oye, ¿el precio del producto puede cambiar la demanda? ¿Puede modificar la demanda? No, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio del producto dentro de la demanda altera solamente la cantidad demandada. Otras variables. Ahí está, ¿no? Un ejemplo, aumenta el precio del pan, disminuye la cantidad demandada de pan. Pero esto ya lo trabajamos al inicio. El ingreso del consumidor. El ingreso del consumidor sí modifica la demanda. Eso lo hemos dicho, ¿no? Más ingreso, más demanda. Menos ingreso, menos demanda. Cuando aumenta el ingreso de las personas, entonces se incrementa la demanda de pantalones. Eso es un ejemplo. Otro. Precio del bien sustituto. Esto ya lo trabajamos también. Por ejemplo, ¿no? Si aumenta el precio del pollo, se incrementa la demanda de pescadito, ¿no? Y viceversa. O sea, si disminuyera la demanda de pollo, disminuiría la demanda de pescado, ¿no? Porque si disminuye la demanda de pollo, la gente compra más pollo, entonces disminuye la demanda de pescado. Al inicio ya lo trabajamos. Nota que aquí las respuestas son en demanda, ¿no? Profe, estas otras variables que no son el precio son determinantes de la demanda, pero que sí modifican a la demanda. O sea, cualquier variable que no sea el precio modifica la demanda. El precio del bien complementario, azúcar y café, ¿no? Aquí lo han puesto al revés. Si aumenta el precio del café, entonces la gente demanda menos azúcar, ¿no? Porque al incrementarse el precio del café, la gente ya no quiere café. Como ya no quiere café, ya no quiere azúcar para echarle su café. Ahí está. Gustos y preferencias, ¿no? De pronto se incrementan los gustos y preferencias. Como Perú le ganó a Ecuador allá, ¿no? Yo te dije, confía en tu selección. Profe, mentira, te dijo al revés. Bueno, ya pues te están dando esperanza. ¿Qué se puede hacer? Pero ahí está, ¿no? Si incrementan los gustos y preferencias ahora, entonces la gente querría tener una mayor demanda por entrar. Si es que se aperturaran las entradas a partir de noviembre, ¿no? De octubre, la gente querría demandar más entradas de la selección por el hinche incondicional y bla, bla, bla. Pero si disminuyeran los gustos y preferencias, la gente ya no quiere ver a la selección. Malo, para coleado, etc. Disminuye la demanda por ver o adquirir entradas para ver a la selección. Y el clima, ¿no? Verano, invierno. Aquí ya lo trabajamos. Un ejemplo, en el verano aumenta la demanda de helados y en el invierno disminuye la demanda de helados, ¿no? Hay quienes hay algunos ejemplos. Habla clase. ¿Todo claro con las determinantes de la demanda? Se entiende que todas son determinantes, que cualquiera que no sea el precio afecta a la demanda, pero el precio es una determinante que a la demanda afecta a su cantidad demandada. Habla, por favor. Daniel es el único que me dice, sí, todo bien. Ahora sí, todos los demás, todo bien, me dicen. Pero está fácil el tema. Sí, está fácil porque ya hemos practicado al inicio. Practicar al inicio es clave. Seguimos. Y luego tenemos la función de la demanda. Profe, función. Claro, te dije que habíamos hecho una función, pero nosotros hemos hecho una función reducida. Esta es la función real, ¿no? Muestra la relación que hay entre la cantidad demandada y todos los factores que le influyen. Mira, en la realidad, en la realidad, yo digo que la cantidad demandada está en función de muchos variables. Está en función del precio del bien, de los ingresos, del precio del sustituto, del precio del complemento, de los gustos y preferencias, del clima, de la publicidad, etcétera. Un montón de variables. Pero, mucha atención con este término. Oye, ¿qué pasaría si todas las demás variables yo las dejara constantes? Si yo las dejara constantes, habla, la cantidad demandada únicamente va a estar en función de quién. Únicamente va a estar en función de quién. Solamente estará en función del precio del producto. Muy bien, Óscar. Solo va a estar en función del precio. Ahora, aquí viene una palabra bien, bien clave para entender el tema. Profe, ¿cuál? Ceteris paribus. Profe, ¿qué es Ceteris paribus? El Ceteris paribus significa todos los demás factores quedan constantes. Significa que solo trabajamos con un factor y el resto de variables quedan constantes, quedan fijos. Este, profe, un ejemplo. Ahora, las cantidades demandadas únicamente van a depender de la función. Perdón, las cantidades demandadas únicamente van a depender del precio. Ceteris paribus. Para no estar diciendo las cantidades demandadas están en función del precio y todos los demás factores que afectan la demanda quedan constantes. Ya, para no decir todo ello, simplemente dicen lo siguiente. La cantidad demandada está en función del precio Ceteris paribus. Es un término latín que significa todo lo demás queda constante. Pregunta, pregunta. ¿Se entiende el Ceteris paribus? ¿Se entiende qué es Ceteris paribus hasta aquí? ¿Todo bien con este término? ¿Todo bien con este término? ¿Habla, habla? ¿Todo bien, por favor? Hablen a través del chat porque el tiempo se nos va. Te dije que todavía falta elasticidad. ¿Qué dices? ¿Todo bien? Habla, habla. Creo que hago preguntas, creo. ¿Qué me dice Daniel? Juan. Juan me dice que sí. ¿Qué dice Yadira? Yadira. Cielo. Cielo Milené. ¿Qué dice Cielo? Samara. No, varias clases que no me participa Samara. Paúl Vicente. Oye, Paúl, hace varias clases también que no me participas. ¿Qué dice, Paúl? Muy bien. Excelente, Juliano. ¿Qué dice Paúl, mi tocayo? ¿Qué dice, Paúl? ¿Qué dice Jean-Pierre? Ahí está Jean-Pierre. Al inicio participaba también Jean-Pierre. Karen. ¿Qué dice Karen? ¿Qué dice Chiara Miluska? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Cielo? Todo bien, Cielo. Muy bien, excelente. Quisieron lo de Maza, quisieron lo de Maza. Todo bien, todo bien, Sebastián. Excelente, Sebastián Yuri. A Sebastián también, ¿no? Varias clases, Sebastián. Aunque cada clase participa, ¿no? Muy bien, Daniel. Excelente. Seguimos entonces. Clase. Profe, ¿es importante entender el Ceterisparibus? Sí. ¿Sabes por qué? Porque si tú entiendes el Ceterisparibus, cuando tú entiendes el Ceterisparibus, a partir del Ceterisparibus, tú puedes graficar una demanda. Puedes entender una demanda. Profe, sin Ceterisparibus sería imposible graficar una demanda. Porque recuerda, las cantidades en la vida real dependen de muchas variables. Pero si yo te digo que las cantidades únicamente dependen del precio, cuando yo tenga dos de estas cantidades, yo podré graficar una demanda. Y no solo eso, podré elaborar la primera de las leyes que voy a entender en el curso. La ley de la demanda. Profe, ¿y qué es la ley de la demanda? Una ley que me dice que cuando el precio es mayor, la gente adquiere menos cantidades demandadas. Y cuando el precio es menor, la gente adquiere más cantidades demandadas. Profe, ¿esto se cumple siempre en la vida real? No, esto solo es posible de cumplirse cuando yo entiendo que hay un Ceterisparibus. Yo te pregunto ahora, en la vida real, vida real, vamos muchachos, vida real. Cuando el precio de un bien aumenta, ¿siempre quieres comprar menos cantidades? Y cuando el precio de un bien baja, ¿siempre quieres adquirir más cantidades? ¿Así es la vida real? ¿Habla? No siempre. Esa es la respuesta que me dice Carlos Alberto y es la correcta. No siempre. No siempre. Muy bien, Juliano. Este, profe, entonces la ley de la demanda no se cumple, profe. No se cumple. ¿Y sabes por qué no se cumple? Porque en tu vida real no existen Ceterisparibus. En tu vida real, tú quieres comprar productos por una u otra razón. Por una u otra razón. Profe, entonces la ley de la demanda no existe en la vida real. Sí existe. Ojo, sí existe. Hay veces que la gente reacciona únicamente o mayoritariamente por el precio del producto. Un ejemplo. No sé si te acuerdas que hace como tres años, cuatro años, producto de un huaico. Tres años fue, ¿no? El limón estuvo por las nubes. ¿Te acuerdas? 50 soles el kilo de limón. Algo que parece extraordinario, ¿no? 50 soles el kilo de limón. La pregunta es, ¿en tu casa se compraron más limones o menos limones? Más limones, menos limones. ¿Te acuerdas? Firulais andaba con el limón. Oye, Firulais, no sea chistoso. Ese limón vale oro. Y le quitabas a Firulais el limón. Claro, se compraban pocos limones, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos, tenemos este caso, pues, que como el precio del limón se elevó y otras variables que afectan tu conducta, a veces más ingresos, hacer más ceviche, es un complemento, etc. No influyeron tanto. Lo que influyó más en tu toma de decisión, ¿cuál fue? El precio. En tu familia vieron que el precio del limón estaba muy caro. Oye, caballero, pues, menos cantidades demandadas de limón. Menos cantidades demandadas de limón. La respuesta es esta. Profe, ¿cómo reaccionamos? Por la ley de la demanda. Y se cumple la ley de la demanda cuando tú solo reaccionas por el precio. Cuando tú actúas por el precio, se cumple la ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad demandada. Igualmente, ¿no? Si en el mercado ves que un producto es muy barato y esa es la principal razón por la cual deseas adquirir el producto, entonces hay un incremento de la cantidad demandada. Se cumple la ley de la demanda. Profe, para entender ello, todo el resto de variables ha quedado en sete disparidos. Vamos con un caso en el que no se cumple la ley de la demanda. No se cumple la ley de la demanda. Ahorita el balón de oxígeno es muy caro. Es muy caro. A pesar de eso, mucha gente quiere adquirirlo. Pregunta, ¿se cumple ahí la ley de la demanda? El precio es muy caro y la gente igual quiere adquirirlo. ¿Se está cumpliendo la ley de la demanda? Habla, ¿qué dice? ¿Sí o no? No se cumple. No se cumple. Profe, ¿por qué? Pregunta, ¿la gente quiere adquirir más balones de oxígeno por el precio o por una variable distinta al precio? Muy bien, Juliano me dice, profe, es por una variable distinta. Tiene que ver con la salud de un familiar. Entonces, pregunta, ¿en el caso de los balones de oxígeno, qué se ha incrementado? ¿Se ha incrementado la cantidad demandada o se ha incrementado la demanda? ¿Qué se incrementó? La demanda de balones de oxígeno se ha incrementado en ese mercado. Es la demanda. Te das cuenta, profe, ahí no hay cumplimiento de la ley de la demanda. No lo hay porque no se está cumpliendo el Ceteris Paribus. Ahí la variable necesidad o la variable salud de familiar es mucho más fuerte que el precio. Cuando cualquiera de estas variables se vuelve más prescindible que el precio, vas a observar que la ley de la demanda no se cumple. Un ejemplo, imagínate que en octubre se aperturan los espacios públicos y la selección juega con Uruguay, me parece. Primero juega con Bolivia, imagínate que le gana a Bolivia, ya eso es espectacular, y luego viene a jugar con Uruguay. Se mete de lleno a pelear por los cupos para el Mundial. Las entradas van a estar muy caras, las entradas van a estar muy caras, pero yo te pregunto, ¿qué va a pesar más ahí? ¿Va a pesar la influencia del precio o los gustos y preferencias de la gente por ver a su selección? ¿Qué va a pesar más, precio o gustos y preferencias? Si pesa el precio, si tú me pones, profe, va a pesar el precio, tu respuesta es que nadie va a ir al estadio, porque la cantidad demandada se va a reducir, la gente va a analizar y va a decir, oye, mira, el precio es muy caro y como es muy caro, no, no, no voy a ver a la selección. Pero no va a pesar el precio, pues. ¿Qué va a pesar más? Gustos y preferencias. Entonces, como pesa más gustos y preferencias, ¿no? Masoquista, la gente igual va a ir a ver a la selección. Oye, yo iría a verlo. Pero pregunta, ¿no? Pregunta. Clase, pregunta. Entonces, ¿cuál es tu respuesta ahí? ¿Hubo un incremento de cantidad demandada o hubo un incremento de demanda? ¿Cuál es tu respuesta ahí? ¿Qué hay cuando la gente quiere ver a su selección, no? A pesar de que el precio es caro. Entonces, no reacciona por el precio, sino por una variable distinta al precio. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una mayor demanda. Hay una mayor demanda. ¿Te das cuenta? Entonces, pregunta. ¿La ley de la demanda se cumple siempre? Sí, se cumple siempre. Siempre y cuando todos los demás factores, ¿cómo estén? Estén en Ceteris Paribus. Profe, si no están en Ceteris Paribus, si no están en Ceteris Paribus, la ley de la demanda no se va a cumplir. Entonces, profe, es una ley. Es una ley porque asumes el Ceteris Paribus. Profe, ¿por qué redunda en ello? Porque en adelante, clase, en adelante, mucha atención a los problemas que te planteen aquí en la academia o en la misma universidad o en el mismo examen de admisión, tú tienes que asumir que hay Ceteris Paribus. Por ejemplo, yo veo algunos alumnos que se tranquean, se tranquean en vano, se tranquean por las curas. Imaginan un mercado real y esta clase no es de mercados reales, es asumiendo supuestos. De pronto, le ponen, oye, si se incrementa el precio del chocolate y el alumno se pone a pensar, ¿y si no me gusta chocolate? ¿y si no tengo plata para comprar chocolate? ¿y si hay un precio alternativo que me agrada de otro producto? No, pues no hagas eso. Si te ponen precio de chocolate, ¿qué tienes que asumir? ¿Cómo están el resto de variables? Habla, clase, ¿cómo están el resto de variables? Si te preguntan por la respuesta por el precio de chocolate, ¿cómo están el resto de variables? Puedes decirlo así, a constantes o, mejor, término económico, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en Ceteris Paribus. Se encuentran en Ceteris Paribus. Entonces, contundentemente, con confianza, clase, si te dicen el precio del chocolate se elevó, la cantidad de demandada de chocolate disminuye. Si te dicen, oye, el precio de pasaje ha disminuido, la cantidad de demandada se incrementa. Si de pronto te dicen, oye, el precio para ver a la selección de fútbol ha reducido, la cantidad de demandada se incrementa. Al margen de que si tu selección ganó, perdió, juega bien, no juega bien, juega la padula, no juega la padula, juega cueva, no juega cueva, etc. Al margen de todo ello, lo único que te interesa a ti es que disminuyó el precio, aumenta la cantidad demandada, porque asumes que el resto de variables está en Ceteris Paribus. Esa es la importancia del Ceteris Paribus en esta sesión. Muy bien, entendiendo ese supuesto adicional, paso al siguiente punto. Y el siguiente punto tiene que ver con, mirando la hora siempre, tiene que ver con la variación de la cantidad demandada y la variación de la demanda. Profe, ¿ya no hemos hecho variación de cantidad demandada? Sí, pero ahora gráficamente. La variación de la cantidad demandada, ¿no? Ya la hemos visto, ya iguala. Es así, ¿no? Profe, ¿cómo? Cuando el precio aumenta, nota que la cantidad demandada disminuye. Gráficamente, es pasar del punto A al punto B. Profe, ¿qué significa ello? Significa que la demanda, mira que la demanda es la gráfica verde, la demanda no cambia. Cuando el precio cambia, el precio puede cambiar aquí, la demanda no cambia. La demanda, que es el gráfico verde, sigue siendo el mismo. Lo que se está cumpliendo con lo que te expliqué al inicio, el precio no cambia la demanda. El precio únicamente cambia las cantidades demandadas. Por eso es que siempre debes responder así, el precio con cantidad demandada. Mayor precio, menor cantidad demandada. ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Se desplaza a lo largo de la demanda. La respuesta es, la cantidad demandada, cuando la variación es el precio, siempre se desplaza a lo largo de una misma demanda. Igual por aquí. Cuando el precio disminuye, nota que ahora la cantidad demandada pasa de A a B, pasa de A a B. Lo único que va a ocurrir es que la cantidad demandada aumenta. Una vez más, nota, el precio disminuye, la demanda no se altera. Lo único que ocurre es un cambio del punto A al punto B a lo largo de una misma demanda. Consulta, clase. Esta es gráfica. Esta ya es un poco ya más matemático. Es gráfica. Pregunta. ¿Se entiende esa gráfica? ¿Y se entiende que en esa gráfica se está cumpliendo la ley de la demanda también? ¿Sí? ¿Se entiende que estamos haciendo esa gráfica gracias al Ceteris Paribus? Habla. ¿Sí se entiende? Mérida me dice, ¿Se entiende, profe? ¿Qué dicen los demás? Habla, 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 por favor. ¿Todo bien, me dicen? Sí, profe, está todo clarito. Ya, excelente. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué pasa con la demanda? Ya, pero Daniel, una consulta. Daniel me dice, profe, y si con aumentar el precio se disminuye la demanda, ya yo te preguntaría, Daniel, ¿qué hemos dicho hasta ahora? ¿El precio podría afectar a la demanda? No sé o no. No podría. No podría. Entonces, si no podría, no podría ser posible ello y gráficamente tampoco va a ser posible. Profe, ¿gráficamente tampoco? Tampoco. Profe, pero si el precio sigue aumentando, si siguiera aumentando, yo sigo proyectando mi demanda y lo único que va a pasar es esto, mira. Sigue trasladándose el precio a lo largo de la demanda. Profe, si siguiera disminuyendo, si siguiera disminuyendo, yo proyecto. Proyecto mi demanda y el precio seguiría estando dentro de una misma demanda. Por eso digo, el precio no afecta a la demanda. Al inicio lo hemos dicho y ahorita solamente lo afirmo gráficamente. Profe, ¿entonces la demanda no cambia? No, la demanda sí cambia. La demanda sí cambia. Recuerda, mira, mira este caso. Voy a plantear este caso, ¿ya? Este caso nada más. Más ingresos. Más ingresos. Por favor, mucha atención porque el tiempo va siendo cortito cada vez que avanzamos. Imagínate que el precio, no sé, se me ocurre a mí que el precio de marciano de fruta, no, ya, el precio de una papa rellena está a tres soles. Tres soles es el precio de una papa rellena. Bueno, como es tres soles, todos los domingos, ¿no? En tu casa quieren consumir papita rellena y bueno, pues se piden unas cinco papitas, cinco papitas. ¿Por qué? Porque destinan, pues, ese presupuesto para adquirir papitas. Entonces, aquí está la cantidad demandada y el naranja viene a ser la demanda, demanda cero, ¿no? Mira, a tres soles tú quieres adquirir cinco papitas. Esta es la cantidad demandada y hemos dicho que cada cantidad demandada pertenece a una demanda. Esta es la cantidad demandada. Ahora, pregunta clase y si de pronto, no sé si me ocurre a mí, de pronto, este, ahora en tu casa a tu papá le han incrementado el sueldo, este, y a ti te han dado más propinas. Pregunta, a tres soles seguirían comprando cinco papitas rellenas o podrían comprar más. Imagínate que ahora deciden comprar en total 10 papitas rellenas, 10 papitas rellenas queremos comprar, 10 papitas rellenas. Pregunta, este, ¿qué ocasiona que ahora tú quieras comprar 10 y que ahora esta sea la cantidad demandada? La cantidad demandada se sale de la demanda. ¿Qué ocasiona ello? ¿Lo ocasiona el precio de la papa o lo ocasiona otra variable que es distinta al precio llamada ingreso? ¿Qué es lo que ha ocasionado el cambio? Los ingresos, los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, profe, ¿se rompe la ley de la demanda? Claro, se está rompiendo un setteris paribus de la ley de la demanda. Se está, según el gráfico, se está rompiendo un setteris paribus de la ley de la demanda. Profe, ¿qué ocasiona ello? ¿Ocasiona, pues, que tú adquieras estas cantidades? Profe, ¿y estas cantidades, estas cantidades, muchachos, pertenecen a otra demanda, a otro análisis de demanda con los nuevos ingresos que ahora tienen en tu familia? Por eso, yo decía, ¿no? Yo decía bien clarito, profe, ¿qué ocasiona un mayor ingreso? Un mayor ingreso no ocasiona solo cambios en las cantidades demandadas, ¿ah? No ocasiona cambios en las cantidades demandadas porque si fuera así, esto iría para acá o esto iría para acá. Profe, ¿qué está ocasionando los ingresos? Lo que está ocasionando los ingresos es que ahora yo tenga que graficar nuevamente tu conducta en diversos escenarios. Por ejemplo, a tres soles, tu conducta ya no es de adquirir cinco. A tres soles, tu conducta es de adquirir diez. Este, igualmente, ¿no? Y si el precio subiera, ya no comprarías como antes. Si el precio subiera, tendrías una nueva reacción. Y si el precio bajara, ya no sería como antes, sino si el precio bajara, sería una nueva reacción. Por eso es que yo digo y afirmo que esta cantidad demandada es parte de una nueva demanda. Entonces, ¿qué ocasionó que los ingresos hayan aumentado? ocasionó que la demanda haya aumentado. Profe, ¿cómo se grafica un aumento de demanda? La gráfica de la demanda se va hacia la derecha y a eso se le llama expansión de demanda. Consulta, clase, consulta. ¿Se entendió? Por favor, a través del chat, dime si se entendió. Habla, habla, habla. Gráficamente, ¿hemos entendido? Sí, me dice la mayoría. Sí se entendió. Listo. Entonces, aquí tenemos otros casos. Profe, ¿qué otros casos harían que la demanda se expanda y vaya a la derecha? Más precio del sustituto, ¿no? Por ejemplo, el precio del pescado se eleva. Si el precio del pescado se eleva al mismo precio, decidiría adquirir más pollo. La demanda de pollo se expande. Perdón. Claro, si el precio del pescado se eleva, al mismo precio adquiriría más pollo. Si el precio del complemento se reduce, ¿no? Por ejemplo, disminuye el precio del azúcar. Entonces, al mismo precio de café, al mismo precio de café, yo decido adquirir más café, ¿no? Demando más café. Gustos y preferencias, ahí está. La entrada de la selección cuesta 100 soles. Bueno, como está a punto de ir al mundial, ahora se demandan más entradas de la selección. Y el clima, Por ejemplo, al mismo precio, en verano, yo quisiera adquirir más helados, ¿no? Una mayor demanda de helados. Listo. Nota, por favor, que ante la variación de la demanda, el precio está constante, el precio no se altera, el precio sigue siendo el mismo, porque el precio no varía la demanda, el precio no ocasiona cambios en la demanda. Estos cambios se están dando por variables distintas al precio. De igual forma, ¿no? La demanda disminuye cuando caen los ingresos, cae el precio del sustituto, sube el precio del complemento, disminuye los gustos y preferencias, o puede ser el clima afectando la demanda. Un ejemplo, este es mi precio, ahí está, este es el precio de una chompa. El precio de una chompa es 40 soles. Ahí está, 40 soles el precio de una chompa. Si de pronto llega el verano, cuando llega el verano, si a 40 soles yo quería comprar cinco chompas, como llega el verano a 40 soles, bueno, pues adquiriría una chompa nada más. ¿Por qué adquirir cinco si ya no tengo la necesidad de abrigarme, no? A 40 soles solamente adquiriría una chompa. Y ahí tenemos que el precio no afectó la demanda, sino que lo que afectó la demanda fue una variable distinta al precio. Profe, cuando la demanda disminuye, cuando la demanda disminuye, se grafica hacia la izquierda, el traslado de la gráfica es a la izquierda y a esto también se le llama contracción de demanda. El sustituto son dos bienes que o utilizas uno o utilizas otro. ¿Por qué? Porque cubren la misma necesidad. Eso es un bien sustituto. Por lo tanto, la demanda de ese bien guarda una relación directa con el precio del rival. A ver, clase, hasta aquí, hasta aquí hemos hablado de demanda. Pregunta, ¿se entiende hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí? Porque con esto ya hemos practicado todo. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Notas, por favor, que los cambios de la gráfica, los cambios de la demanda son por variables distintas al precio y que si fuera el precio solamente se mueven los puntitos en una misma gráfica. Todo claro, me dicen, oye, por favor, repasa el tema porque la clase que viene vamos a hablar de oferta y oferta es muy similar. Número uno, llega temprano. Número dos, vamos a hablar de oferta. Repasa el tema. Listo, seguimos. Bueno, esto es un del señor Gregory Mancun, ¿no? Es una parte bien interesante. Profe, ¿de qué se basa esto? Esto es un sabías qué nada más, ¿no? No es relevante para la clase, por si acaso, es un sabías qué. Por ejemplo, analicemos la demanda de catering de helados. Mira, la demanda de catering es que al precio dos soles ella adquiriría cuatro cantidades, ¿no? Esa es la demanda de catering. Profe, y la demanda de Nicolás, la demanda de Nicolás es que cuando el precio es dos soles, tres cantidades de helados se la adquiriría. Pero, yo digo que es demanda porque tengo todas las proyecciones de catering. ¿Qué pasaría si el precio subiera? ¿Qué pasaría si el precio bajara? Igual pasa con Nicolás. ¿Qué pasarían con las reacciones de Nicolás si el precio subiera, el precio del helado subiera, y qué pasaría si el precio bajara? Entonces, ahí yo tengo la demanda de catering, que tú te das cuenta es más echadita, y la demanda de Nicolás, que si te das cuenta es una demanda más vertical, ¿no? Tiende más a ser vertical. Profe, ¿y qué es la demanda de mercado? La demanda de mercado es la suma de las demandas individuales. Es decir, la suma de catering y Nicolás, ellos son los únicos compradores de helados en el mercado, entonces, la demanda de mercado es la suma de ellos dos. ¿Profe, más tres? ¿Profe, se cumplen todos los escenarios? Claro. Mira, ¿qué pasaría si el precio fuera dos cincuenta? Si el precio fuera dos cincuenta, se compraría dos catering. Si el precio fuera dos cincuenta, perdón, aquí, se compraría dos el, entonces, si el precio fuera dos cincuenta, tiene que cuadrar, el precio sería cuatro. ¿Te das cuenta? Profe, y si el precio fuera más bajo, si el precio fuera un sol, también debe cumplir. Si el precio es un sol, compraría ocho catering. Si el precio fuera un sol, compraría cinco, Nicolás, entonces, cuando el precio es un sol, debe cumplir que esto debe cuadrar en trece. Bueno, si cuadra en trece, sino que tu profe Chueco, al momento de graficar, que tú lo puedes hacer con una regla, y te va a cuadrar, ¿no? Te va a cuadrar que es en trece. Ahí está. Entonces, eso es una demanda de mercado. Cuando nosotros analicemos la clase, lo podemos hacer indistintamente por un individuo o como mercado. De forma indistinta, el tema debe de cuadrar. ¿Por qué, profe? Porque son las mismas reacciones. Son las mismas reacciones. Pregunta, ¿todo bien hasta ahí? Por favor, rapidísimo, ¿todo bien hasta ahí? Que nos quedan veintitrés minutos. ¿Todo claro? ¿Qué dice Juan Rafael? ¿Qué dice Yadira? ¿Qué dicen los demás? Todo bien. Está fácil, profe. Listo, seguimos. Comenzamos con elasticidad. Elasticidad es sencillo, ¿no? Si tú me ayudas, elasticidad se va a hacer bien fácil. Profe, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? Mira, clave para entender el tema, sustitutos. Si un producto tiene muchos sustitutos, yo te pregunto, ¿no? Por ejemplo, sube el precio del chesito. Oye, pero el chesito es una golosina y el chesito yo lo puedo reemplazar con cancha, lo puedo reemplazar con papalais, lo puedo reemplazar con dores, con, con este, ¿cómo se llaman? Con doritos, ¿no? Lo puedo reemplazar con un piqueo, este, etc, con unos nachos, ¿no? Piqueos, etc. Entonces, yo te pregunto, si sube el precio del chesito, y yo tengo muchas alternativas, chocolate, waffle, etc, pregunta, clase, este, si sube el precio del chesito, tú disminuyes tu cantidad demandada, pero esa reducción de tu cantidad demandada será poco notoria, será mínima, o será muy notoria, será contundente, o sea, ¿cómo será tu reacción de cantidades demandadas debido a que el producto tiene muchos sustitutos? ¿Será ligera o será contundente? Será muy notoria, como dice Harumi, de hecho, cuando el producto tiene muchos sustitutos en sus usos, cuando tiene muchos sustitutos en su uso, la gente lo abandona de forma muy contundente, a eso clase se le dice demanda elástica, cuando el consumidor reacciona muy contundentemente porque te sube el precio, profe, ¿y por qué el consumidor puede reaccionar contundentemente? Reacciono contundentemente por una razón y la razón sencilla es que tengo cómo reemplazar el producto, en cambio, ¿qué pasa con este, la leche? ¿no? ¿qué pasa con la leche? Yo te pregunto, este, si la leche sube de precio, la gente también reducirá sus cantidades demandadas notoriamente o mínimamente, porque sí va a haber una reducción, pero será notorio, muy notorio, o será mínimamente, será mínimo, como dice Harumi, profe, ¿y por qué mínimo? ¿sabes por qué mínimo? Porque la leche no tiene tantos sustitutos en todos sus usos, profe, ¿cómo que no? En mi casa no tomamos leche, tomamos café, cuáquer, soya, la leche no solamente se utiliza para el desayuno, se utiliza para las comidas, yo no te imagino haciendo un arroz con leche y que le metas soya, ¿no? Este, o hagas un arroz con leche y le metas pues un té, un café en vez de leche, o de pronto, ¿no? Haces un puré y en vez de utilizar este producto, ¿no? Le usas otro, ¿no? Claro, se utiliza para postres, para comidas, etc, etc. Entonces, la leche, cuando sube de precio, en tu casa sí reducen las cantidades, pero lo hacen mínimamente, mínimamente. Profe, ¿qué puedo decir de la leche? Que tiene una demanda inelástica, ¿qué significa? Que los cambios, porque elasticidad clase, elasticidad es cambios, y cuando un producto es inelástico, tiene demanda inelástica, significa que la gente reacciona mínimamente ante sus cambios en el precio, ¿por qué reaccionamos mínimamente? Porque, y está explicado esto, porque los precios, en este caso, pues, afectan al comprador, pero el comprador no tiene otras opciones, tiene igualmente que adquirir ese producto. ¿Cómo hallo la elasticidad? Porque esa es la parte interesante del tema, ¿cómo hallo la elasticidad? ¿Cómo saber si un producto es elástico o inelástico? Para hallarlo, manejo un coeficiente, el coeficiente está en hallar la variación porcentual de la cantidad y la variación porcentual del precio. Un ejemplo, mira aquí esta gráfica, mira aquí esta gráfica, yo afirmo que en esta gráfica, mira el precio, el precio inicial, ahí está, el precio inicial, por aquí, era 2 y luego pasa a ser 4, o sea, el precio sube a 4 y este incremento de precio ocasiona que las cantidades demandadas, que eran 10, que eran 10, pasen a 6, pasen a 6. ahora, vamos a hallar porcentajes, ojo, porcentajes, porcentajes, y ahí yo te pregunto, dice que primero, ojo, en valor absoluto, aquí abajo, mira, en valor absoluto, debo hallar el cambio porcentual de las cantidades, las cantidades están aquí abajo, aquí abajo se encuentran cantidades, aquí abajo están cantidades, y aquí arriba están precios, si puedes, ve anotando este gráfico, para que te acuerdes, comenzamos con las cantidades, pregunta, yo veo que la cantidad, yo observo que la cantidad pasa de 10 a 6, clase, ¿cuánto es el cambio porcentual? ¿en cuánto será el cambio porcentual todo en valor absoluto? ¿en cuánto es el cambio porcentual? ¿en cuánto se ha reducido porcentualmente? ¿sabes hallar porcentajes? Habla, 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 por favor, dime sí, dime no, profe, hay el usted, deme el ejemplo, pero habla, por favor, muy bien, Oscar, excelente, Oscar, sí, me da el resultado del porcentaje y me dice, profe, la reducción porcentual es en un menos 40%, es en un menos 40%, y eso es cierto, es en un menos 40%, profe, ¿cómo estás seguro? Bueno, si por A o B sufres para hallar porcentajes, acá tenemos una fórmula, todo esto lo multiplicas por el 100% arriba, arriba lo multiplicas por el 100% y puedes hallar porcentajes, profe, ejemplo, ¿qué es la cantidad 2? La cantidad 2 es la cantidad final, ¿cuál es la cantidad final aquí? Iniciaste con 10, terminas en 6, pones 6, 6, menos cantidad inicial, 10, y todo dividido entre la cantidad inicial, que es 10, todo eso multiplicado por el 100% y me parece que nos va a salir la clave, ¿no? Este, si yo hallo este dato, sé que esto se cancela y aquí me quedan 10, 6 menos 10, menos 4, menos 4 por 10, menos 40% en valor absoluto. Listo, pregunta, ¿me puedes hallar cuánto es el cambio porcentual del precio? El precio era 2 y ahora pasó a ser 4. ¿Cuánto es el cambio porcentual en el precio? Habla, por favor, ¿cuánto es el cambio porcentual en el precio? Si al inicio era 2 y ahora pasa a ser 4. Habla, 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 por favor, no te quedes callado. Muy bien, excelente, la clase aquí sí sabe hallar porcentajes. La respuesta es 100%, la respuesta es 100%. Profe, ¿por qué estoy seguro que es un 100%? Este, porque, bueno, se ha duplicado el precio, se ha incrementado en un 100%, efectivamente. Igual, lo podemos hallar con estos datos. Mira, precio final, ¿cuál es el precio final? 4, 4 menos 2, precio inicial, entre 2, todo por el 100%, ¿no? Todo por el 100%, y simplemente respondes y dices, oye, se disminuye, acá tienes un 50%, 4 menos 2, te queda 2, 2 por 50, es 100%, ¿no? La clave aquí es 100%. Entonces, profe, una vez que tengo este resultado, valor absoluto, el resultado es positivo, ¿qué haces? Hallas y obtienes este coeficiente, 0.4. Con este coeficiente, tú hallas qué tipo de elasticidad tiene el producto. Profe, siempre es necesario el coeficiente, siempre es necesario el coeficiente para saber qué tipo de elasticidad tiene el producto, si es un producto con demanda elástica o es un producto con demanda inelástica. Pregunta, ¿se entendió cómo hallar cambios porcentuales? Habla, por favor. ¿Se entendió cómo hallar cambios porcentuales? Todo bien, me dicen. Esto es matemática, me dicen, profe, ya, excelente. Entonces, clasifiquemos para ya cerrar de una vez el tema y poder ir a las claves. Los productos, clase, se van a clasificar, ¿no? Se van a clasificar. Bueno, aquí tienes un ejemplo. Bueno, el ejemplo está sencillito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de 2 a 3, yo entiendo que 2 es el 100%. Si esto sube en 1, 1 es el 50%. Entonces, el precio se incrementa en un 50%. Ahora, 250 a 100. Profe, ¿qué pasa con el precio cuando pasa de 250 a 100? De 250 a 100 hay una reducción en 150. Para 250, 50 sería su 20%. Si reducen 150, entonces hay una reducción en un 60%. No te olvides, clase, que la cantidad va arriba y el precio va abajo. Entonces, la cantidad, 60% entre 50%. Y ahí está. Todo en valor absoluto. nos sale 60, entre 50, 1.2. Este es el coeficiente. En el ejemplo que yo te plantee, a nosotros nos sale 0.4. Aquí sale 1.2. Y estos coeficientes son muy interesantes porque yo tengo que interpretarlos. Comienzo con la interpretación por aquí. ¿Qué pasa cuando el coeficiente es 0? Mira, cuando tú tienes un problema donde el coeficiente termina saliéndote 0, a ese producto vas a decir que tiene una demanda perfectamente inelástica. Profe, ¿qué significa? Significa que así el precio cambie, así el precio cambie, las cantidades demandadas no cambian. Ahora, yo te preguntaría, ¿por qué no cambian las cantidades demandadas? No cambian porque el producto tiene muchos sustitutos, porque el producto tiene pocos sustitutos, o porque el producto no tiene sustituto y no te queda otra que adquirirlo así el precio suba. Habla, ¿cuál será la respuesta? ¿Es un producto que tiene muchos sustitutos, tiene pocos sustitutos, o no tiene sustitutos? ¿Qué dirías? Claro, porque no tiene sustitutos. Por ejemplo, la sal, la sal, si suba de precio, la gente está obligada a adquirirle las mismas cantidades. Por eso es que la variación de cantidades, la variación porcentual, la variación porcentual es cero y lógicamente, ¿no? Cero entre cualquier sea el cambio del precio me da cero. Profe, ¿qué ocurre con este producto? No tiene sustitutos. La demanda es así vertical, no tiene sustitutos. La insulina, yo no imagino un paciente de insulina que debe consumir tres dosis de insulina diario, me pongo en un caso extremo, tres dosis de insulina diario y que de pronto al día siguiente como la insulina es más cara, diga, bueno, está muy caro, pues voy a comprar menos insulina. ¿Puede hacer eso? No, se nos muere el paciente. Él tiene que seguir adquiriendo las mismas cantidades demandadas de insulina así el precio sea más caro. Esos productos tienen una demanda perfectamente, perfectamente inelástica. No hay cambios ante el precio. Cuando el coeficiente tiene entre cero y uno y esto cumpliría con el primer coeficiente que hallamos cero punto cuadro, cero punto cuatro, cuando tiene entre cero y uno se le dice demanda inelástica. Su gráfica más o menos es así. Profe, ¿qué pasa con este producto? Mira, el precio sube en un doscientos por ciento pero las cantidades apenas se reducen en menos diez. Tú divides menos diez entre doscientos te da cero punto cero cinco. Profe, ¿qué puedo decir de este producto? Que ante mínimos cambios en el precio o bueno, ante fuertes cambios en el precio, ante cambios fuertes o cambios simplemente que hay en el precio, hay mínimos cambios de las cantidades. Habla, ¿por qué será? ¿Será porque el producto tiene muchos sustitutos o pocos sustitutos? ¿Por qué la gente cambia mínimamente sus cantidades a pesar de que el precio ha cambiado y ha cambiado bárbaramente aquí? ¿Por qué la gente cambia mínimamente porque tiene pocos sustitutos? Como dice Yadira, no te olvides, mira, un producto tiene demanda inelástica cuando tiene pocos sustitutos. Por ejemplo, la ropa, el pollo, hoy en tu casa se consume pollo casi todos los días de la semana, ¿no? Lo reemplazas con pescado, profe, pero no lo reemplazan siempre, ¿no? Porque en tu casa se hace pollito con papas fritas, se hace tallarín con pollo, arroz con pollo, pollo al horno con puré, etc, etc. Casi todos los días comes pollo, entonces si sube el precio del pollo, tu mamá dice, no voy a hacer pescado al horno, ¿no? No voy a comer pescado a la brasa, entonces el pollito, el pollito, a pesar de tener sustituto, sientes que tiene una demanda inelástica, ¿no? No sientes que tenga tantos sustitutos en la gastronomía que hay en tu país. Y el arroz, una guarnición necesaria, ¿no? Si no hay arroz, no come algunos, ¿no? Demanda elástica. Profe, ¿cuándo tiene demanda elástica? Esto cumpliría con el ejemplo que nos plantearon en el PPT, cuando el coeficiente es mayor a uno. Cuando el coeficiente es mayor a uno, mira la variación porcentual de las cantidades, es un 75, mientras que el precio es un 50. Cuando es mayor a uno, tú dices lo siguiente, ¿en qué casos la gente reaccionaría más, no? Es muy sensible ante los cambios en el precio. Si el vendedor me altera mucho el precio, yo reacciono contundentemente con mis cantidades demandadas. Habla, ¿en qué casos? Cuando el producto tiene pocos sustitutos o muchos sustitutos. ¿En qué caso sería? Cuando el vendedor me ofrece un producto que tiene muchos sustitutos. Por ejemplo, ¿no? Oye, de pronto se me ocurre aquí que Big Cola, ¿no? Big Cola, me quiere subir el precio. Ah, no, pues tengo Inca Cola, tengo Fanta, tengo Sprite, tengo Pepsi y no solo ello, ¿no? Tengo otras cosas, ¿no? Tengo frugos, tengo refrescos, tengo agua, ¿no? Tengo yogur. Entonces, ante esa situación, mínimos cambios en el precio, la gente reacciona contundentemente con sus cantidades. Igual pasa en el mercado de dulces o en el mercado de verduras. Un vendedor de verduras quiere sacar provecho, lo cambio por otro vendedor de verduras. Demanda elástica, cuando hay muchos sustitutos en el mercado. Y tienes un ejemplo que, bueno, esto es teórico, la demanda perfectamente elástica. ¿Y esto cuándo es? Cuando el coeficiente es igual al infinito. ¿Profeo, es posible? Bueno, la variación porcentual del precio es cero, mira, no hay cambios en el precio. A este precio el vendedor puede vender cantidad 1, puede vender cantidad 2 o a este precio la gente consume cantidad 1, consume cantidad 2. Profe, ¿qué pasa si el precio sube ligeramente? Si sube ligeramente, ¿cuánto es el consumo? Nada. La gente no le compra a ese vendedor que quiera subir su precio. Lógicamente, el vendedor no me lo va a bajar. No, no me lo va a bajar. Pero si intenta subir su precio, nadie le compra nada a ese vendedor. Un ejemplo. Ah, profe, ¿por qué es al infinito? Porque hay cambios porcentuales en las cantidades, las cantidades sí cambian, pero lo que no cambia es el precio. El precio no cambia, entonces es cero. Bueno, tú sabes que lo dividido entre cero es no determinado, pero aquí lo vamos a poner como una proyección al infinito. Ahora, profe, para que se dé esto, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Sabes qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir el hecho de que todos los vendedores tienen sustitutos perfectos. O sea, ¿cómo es el producto? ¿El producto es diferenciado u homogéneo? ¿Te acuerdas? Sustituto perfecto. ¿Cómo es? ¿Es un producto diferenciado u homogéneo? Si es un sustituto perfecto. Voy al vendedor B y el vendedor B tiene el mismo producto del vendedor A. Homogéneo. El producto es homogéneo. Aquí el autor genialmente ha tratado de hacerte entender cómo sería un caso de demanda perfectamente elástica a pesar de que esto es teórico. En la realidad no existe. ¿Pero cómo sería? Imagínate que hay dos vendomáticas de dos empresas distintas y que son competencia. Imagínate ello. Si el de la izquierda vende dos cincuenta y el de la derecha dos cincuenta tú eres indiferente a cuál compras. A ese precio los dos vendedores venden. Ahí está. Mira. A ese precio los dos venden. Indiferente con cuál de las dos sea el que compres. ¿Pero qué pasa si al día siguiente uno tiene dos cincuenta y el otro tiene dos sesenta? Habla. ¿Comprarías el de la izquierda al precio dos sesenta si el de la derecha vende el mismo producto y por diez centimos menos? Habla. ¿A cuál le compras? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Al de la derecha pues compramos al que nos vende a dos cincuenta. Entonces se entiende que estos dos vendedores estos dos vendedores están atrapados en su precio. Están atrapados en el precio. La gente a ese precio compra cantidad uno compra cantidad dos puede aumentar puede disminuir. Pero contundentemente si se sale del precio la gente no le compra nada. Esa es una demanda perfectamente elástica. Profe, esta demanda sería el de un mercado de competencia perfecta. Pero ya hemos dicho la competencia perfecta es un mercado muy teórico y muy pocos mercados cumplirían pues esta situación. Por eso decimos que esto es teórico. Clase. Como resumen ahí tenemos algunas demandas perfectamente inelástica pocos sustitutos inelástica perdón perfectamente inelástica no hay sustitutos inelástica pocos sustitutos unitaria pero fiqui la unitaria cuando los cambios porcentuales de la cantidad demandada y del precio son iguales pero es teórico porque las personas no somos robots no vamos a reaccionar que un producto sube 40% y disminuimos 40% me baja 20% subo 20% no, así no reaccionan las personas eso sería muy robotizado no existe la unitaria la elástica cuando el producto tiene muchos sustitutos y la perfectamente elástica que también es teórico que también es teórico con eso hemos finalizado ¿no? hemos finalizado lo que viene a ser clase este la teoría de la demanda ahora pasaremos rápidamente al solucionario pero solamente por favor entender que el día de hoy en esta clase se ha incluido un tema que no corresponde el tema de hoy sino corresponde el tema de la siguiente semana pero no está difícil no está difícil entender profe ¿qué ocurre? en un mercado cuando hay mucha demanda cuando todo mundo está demandando el producto habla ¿qué ocasiona con el precio? ¿qué pasa si todo mundo el día de hoy está demandando dólares? ¿qué pasa con el precio del dólar? ojo acá te estoy acá te estoy comentando ¿qué va a pasar con el precio? no te explico una reacción al precio sino ¿qué va a pasar con el precio? el precio sube y si la demanda fuera menor el precio baja ¿qué más? decimos por aquí si la oferta disminuye si la oferta disminuye el precio sube también el precio sube profe y si la oferta baja si la oferta perdón aumenta si la oferta aumenta el precio se reduce profe ¿te aseguro? claro cuando hay muy poca oferta de limones el precio de limón se eleva profe cuando hay mucha oferta de limón todos los vendedores tienen hartas cantidades de limón el precio el precio disminuye eso tenerlo en cuenta porque en algunos problemas lamentablemente va a venir esta ley y esta ley no la hemos explicado en clase porque no era del tema pero han venido problemas que no corresponden comenzamos dice uno cuando las personas compran un determinado bien generalmente el factor más importante de los determinantes de la cantidad que está dispuesto a comprar habla ¿cuál es la variable que altera las cantidades? ¿cuál es la variable que altera las cantidades? rapidísimo por favor tu clave ¿cuál es? muy bien correcto Omar la variable es el precio del bien a comprar las cantidades demandadas son alteradas únicamente por el precio del bien no te olvides mayor precio menor cantidad menor precio mayor cantidad entonces uno la clave es casita como dice Oscar perdón como dice Oscar vamos con la clave número dos hace un tiempo atrás Benjamin tenía un ingreso mayor producto de los dos empleos que tenía hoy cuenta solo con un empleo por lo que su ingreso ha disminuido esto ha conllevado a que su consumo también lo haya hecho así podemos concluir ¿qué podemos concluir de Benjamin? habla cuando tenía más ingresos compraba más ahora que tiene menos ingresos compra menos ¿no? su consumo es menos entonces ¿qué podemos deducir? ¿qué me dice la clave? vamos rapidísimo por favor participación de uno al menos deme la clave deme la clave por favor o preguntamos ¿qué dice Yadira? muy bien justo Yadira justo Yadira me responde me dice el ingreso y el consumo guardan una relación directa a más ingreso mayor consumo a menor ingreso menor consumo aquí se entiende que consumo es demanda consumo es demanda muy bien Karumi dos casitas vamos pregunta número tres en el gráfico de la demanda encontramos una relación entre la cantidad demandada y el precio del bien ¿te acuerdas cómo era esa relación entre precio y cantidad demandada? ¿cómo era esa relación? muy bien Mérida es una relación inversa muy bien Mérida a mayor precio menor cantidad demandada a menor precio mayor cantidad demandada excelente excelente lo que están participando tres B cuatro Mariano encuentra que por esta época la demanda de chompas por la estación de invierno se ha incrementado de esta manera una forma de mejorar su rentabilidad Mariano es un vendedor se observa que hay mucha demanda ¿qué podría hacer Mariano? porque el mercado va a actuar así ¿qué podría hacer Mariano? si hay mucha demanda eleva los precios muy bien Sebastián elevar el precio claro él va a tomar el precio del mercado eleva el precio si ve que hay mucha demanda el precio se eleva pregunta cuatro casita casita cinco ves te dije esto no correspondía al tema pero bueno ha venido se puede responder cinco a pesar que los precios son elevados cada vez que sale un nuevo modelo de equipo celular de alta gama los precios vuelven a elevarse ¿a qué se debe que los precios de celulares alta gama se elevan? ¿por qué el precio de un producto se eleva? recuerda el precio de un bien se eleva por dos razones uno porque hay mucha demanda dos porque hay poca oferta en el ejemplo ¿cuál sería la condición? muy bien Luciana varios me están participando bien pero muy bien digo uno al azar que no haya participado muy bien Luciana porque la demanda por estos bienes es muy elevada cuando hay mucha demanda esto ocasiona que el precio se eleve ¿no? muy bien este Juliano vamos con la pregunta número seis seis el centro de la teoría microeconómica estudia la oferta y la demanda teniendo como objetivo esta última ¿cuál es el objetivo de la demanda? ¿cuál es el objetivo de ello? ¿cuál es el objetivo de la teoría de la demanda? habla 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 ¿quién me da la clave? yo lo menciono yo lo menciono vamos ¿quién me da la clave? muy bien excelente Juan Rafael la conducta la conducta del consumidor el estudio de la conducta del consumidor la teoría de la oferta estudia la conducta del vendedor la teoría de la demanda estudia la conducta del consumidor seis dadito seis dadito siete pregunta número siete tómale foto ahí y vamos a la siete la teoría de la demanda sostiene que los consumidores adquieren bienes y servicios buscando que ¿te acuerdas del supuesto? los consumidores adquieren bienes y servicios buscando que muy bien Carlos Alberto los lo que busca el consumidor es maximizar la utilidad de lo que tiene maximizar su utilidad en este caso ahorrar esfuerzos y maximizar la satisfacción siete casa ocho pregunta ocho si el precio del arroz disminuye ¿qué se espera en el mercado? trata directa si disminuye el precio el arroz ¿qué esperamos en el mercado? a ver una clave una clave vamos ¿quién lo danza? muy bien Aldair muy bien Mérida muy bien Daniel Antonio se incrementa la cantidad demandada de arroz muy bien Nicole se incrementa la cantidad demandada de arroz a menor precio hay un incremento de cantidad demandada listo pregunta nueve vamos con la pregunta nueve tres dos uno nueve Cintia asiste al centro comercial con sus amigas y observa un lindo polo de su color favorito la cantidad que ella está dispuesta a comprar va a depender de qué de qué depende las cantidades que las personas estamos dispuestos a adquirir muy bien Stephanie excelente depende de los precios del producto que tenga el mercado porque las cantidades demandadas dependen del precio pregunta nueve Barquito listo tres dos uno pregunta número diez cuando Enrique va a comprar un juego de comedor para regalárselo a su esposa no lo adquirió pues el único color de sillas y mesas que encontró fue blanco y él buscaba color negro una determinante de la demanda que se asocia a la proposición anterior cuál es cuál es una de las demandas que se asocia a la proposición anterior muy bien Luciana los gustos y preferencias consejo de un conejo nunca vayas a comprar mesas con tu esposa cómpralo tú solito si no es una eternidad esa salida pregunta diez casita pregunta diez casita once pregunta número once Francisco prefiere hacer sus compras después de las fiestas de fin de año pues durante fiestas los precios son muy altos entonces podemos concluir que se cumple la ley de la oferta y la demanda la cual en otras cosas entre otras cosas que dice a ver qué dice la ley de la oferta y la demanda la ley de la oferta y la demanda me dice que cuando estoy en navidad en fiestas de fin de año este hay más demanda hay más precio y cuando pasa fin de año menos demanda menos precio muy bien ya diré Carlos Alberto y Nicole la respuesta tiene que ver con ello esto es un tema de la siguiente clase a mayor demanda mayor precio y viceversa menor demanda menor precio pregunta once avión esto es un tema de la siguiente semana pregunta número doce pero si se podía responder pregunta doce y última Sebastián fue de compras por la lista de útiles para el colegio de sus menores hijos ya en el mercado encontró cuadernos de cien hojas espiralados que cuestan cinco soles mientras que hay otras marcas de no espiralados que cuestan solo ochenta de ello que podemos concluir que podemos concluir oye los espiralados con los no espiralados que son son sustitutos son sustitutos ya y cada uno tiene distinto precio entonces que podemos concluir con esa información muy bien miurka muy bien miurka podemos concluir que los precios de los bienes sustitutos son determinantes para la demanda yo puedo elegir ¿no? ¿qué me compro? me compro espiralado a cinco soles me compro no espiralados a solo ochenta y si el no espiralado bajara más seguiría comprando espiralados entonces son determinantes de la demanda el precio de los bienes sustitutos determina la demanda clase un gusto un placer cuídense a todos ustedes nos estaremos viendo la siguiente sesión por favor repasa el tema ¡Gracias! ¡Gracias!